La Coya Podcast, en el día de la fecha, un episodio especial, pero antes quiero presentar a mi amigo y compañero, el señor Crítico y Cítrico. Buenas, ¿cómo andan? ¿Cómo va la cosa? Bien, acá, en un episodio que te pueda acomodar. Exactamente, exactamente. ¿Con qué película no? ¿Qué película no? ¿Con un invitado especial? Un invitado especial de hace mucho tiempo, profesor nuestro y amigo, el señor Seba de Caro. ¿Qué tal? Buenas noches o buenos días cuando la gente esté escuchando esta entrega. Muy típico de podcast eso, ¿no? Sí, porque en realidad está un horario, o sea, ahora es un tiempo, pero es un no tiempo de alguna manera, porque ¿cuándo lo escucharán? Bueno, estamos en vivo, pero estamos en vivo. No, vamos a cortar, así que estamos en vivo. Si te querés introducir, a ver, había muchas películas para hablar, o sea, hacía tiempo que queríamos invitarte, y también hacía tiempo que queríamos hablar de IYShot, una película por demás, digamos, que aborda ciertos temas que además, de alguna forma, vos trataste en el libro de Cielo Drive, de alguna forma. Así que nos pareció interesante tener toda esa otra visión, que a nosotros evidentemente nos falta, porque nos concentramos en lo que vemos en la película y no tenemos tanto conocimiento de... Bueno, ahora vamos a estar hablando de qué es eso otro. Pero primero, me gustaría preguntarte, Seba, ¿cuándo fue la primera vez que la viste? ¿Qué recuerdo tenés del momento en que salió? Bueno, un recuerdo imborrable, porque la película la vi cuando salió. La película la vi... ¿Cine? Cine, claro, sí, 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 sí. Yo soy viejo, entonces, yo claro, vos decís cine, pues sos joven, muy vieja la película, yo también, querido. No tanto como la película, la película es más joven que yo, pero sí la vi en el Village Recoleta, con un grupo de amigos, fuimos, estamos hablando de los 23 años, 1999, ¿no? La película, y recuerdo varias cosas. En primer lugar, la expectativa por lo que era la última película de Stanley Kubrick, ya era una película póstuma, Stanley Kubrick había muerto. Lo segundo, había logrado una campaña de marketing totalmente confusa, que era muy propio de Kubrick eso, y nos habíamos creído lo que los medios habían creído, que era lo que se decía en la película, que era la historia de dos sexólogos, se decía en un momento. O que era como un rumor que él mismo había lanzado, en una época donde internet no era lo que es, donde no había redes sociales, donde no había maneras, donde las cosas no se filtraban todavía, y había cierta idea de control y de promoción que podía utilizar un estudio y un director. Y ver la película ahí, en el Village, con toda esta gente amiga que habíamos ido, y sentir muchísimo miedo. Yo creo que hay una secuencia en particular que debe ser de las escenas que más miedo me dio en un cine. Tengo ese recuerdo, y que cuando salimos de la película hubo un largo debate de qué, no qué quería decir, sino de las cosas ocultas que habíamos percibido, notado. Una película muy misteriosa, muy misteriosa, por lo que la antecedí, por lo que después pasaba. Y un detalle que a lo mejor, no sé si ha quedado marcado o que se suele comentar, que es que cuando el personaje Tom Cruise vuelve a la mansión, y hay un sobre azul que le entregan, el sobre estaba en cada idioma de cada país, no estaba subtitulado. Y ese sobre estaba en español, evidentemente aquí en Argentina y en la región, y era muy impactante. O sea, la carta que le dan, cuando él la abre, estaba en... Curic la filmó en cada idioma, según las regiones. Y era muy impactante ver eso. Aparte, es algo recontra narrativo, si lo hablás en el contexto de la película. Sí, por eso. Esa idea de que eso sucede en todos lados. Y aparte que te lo... Sí, era muy fuerte cuando desaparecieron los subtítulos y lo leías de la carta. Porque te notabas que era un juego... Era sorprendente, porque a la vez, digamos, rompe un poco la... Sí, sí. La diégesis, porque estamos viendo algún castellano, pero estaba muy lindo. Muy bueno. Y hay tres momentos, me parece, que son como los momentos spooky de la película. La película, cuando va a la casa, ese y el de... El pelado. El pelado. El pelado de la calle. Sí. Yo creo, cuando digo el momento que más miedo me dio, y no quiero meterme directamente con la película, sino contar una pequeña anécdota. Una pequeña anécdota inédita. Triste anécdota, ¿eh? De los... Pero les invito a mi momento, y después vamos a ver por qué lo relaciono con este. Mi momento, Eyes Wide Shut. Muy bueno. Yo tenía 19 años, y había ido a la calle Florida, a la Galería Jardín, y a algún local de por ahí, estaba el Tower Record todavía, a comprar unos regalos de Navidad, ¿sí? Para mi familia, para mi hermano, para... Este... Eso, los regalos de Navidad. Y vieron que uno va por ahí a un shopping o a una galería, entonces va como acumulando, compra unos zapatos, compra un libro, y va juntando las bolsas. Entonces tenía una bolsa en cada mano con todos los regalos de Navidad. Termino de comprar los regalos y encaro de Florida a Lavalle para ir al Sub-TV y volver al Magro, que es donde estaba la casa de mi mamá, donde vivíamos con mi hermano. Entonces, cuando doblo por Florida, y estoy encaminando Lavalle hacia 9 de Julio, hacia Cerrito, un muchacho, en la puerta de una galería, me ofrece una tarjeta. Una tarjeta que evidentemente era un club de mujeres y alcohol, pero la tarjeta estaba envuelta, la tarjeta tenía una trama de Leopardo y tenía un dibujito de una Betty Page. O sea, todo esto lo veo porque me dice, ¿querés una...? Aparte no me acuerdo si me dice que es una tarjeta o me la ofrece. Sí, había un momento, no sé si seguía existiendo, pero había como un engaño de esto. Ahora te lo cuento porque lo que pasa es esto, y digo, quiero que traten de sentir lo que sentí, que fue terrible. Yo veo la tarjeta y pienso, pero en una décima de segundo pienso, que es divertido tener esa tarjeta. O sea, veo la tarjeta, la tarjeta es muy bonita. Y digo, sí, y me dice, vení. Y acá viene un momento que nunca puedo explicarme qué me pasó, porque yo sabía que estaba haciendo algo que no era correcto y que conspiraba contra... Pero no podía dejar de seguirlo, casi como si me hubiera encantado. Lo digo en serio. Él entra a la gareía, yo entro atrás y me dice, vení. Y cuando yo creo que es un trayecto corto el que vamos a hacer, él empieza a bajar por una escalera. Y me dice, vení, vení. Y yo bajo la escalera, con las dos bolsas lleno de regalo, lo sigo y lo sigo. Y en ese momento vuelvo a insistir. Yo sabía que estaba haciendo algo. O sea, yo decía, no, yo no debería estar haciendo esto, pero lo hago. No me expliquen. Entro, digo, no, 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 no me pregunten, mejor dicho. No sé, no, no puedo. Entro a un lugar totalmente oscuro. Cuando ingreso el tipo desaparece y los que aparecen son una mujer, una señora, que evidentemente trabajaba en ese lugar, y un hombre y un mozo con un trago. El trago salía plata de hoy dos lucas y media y me quieren cobrar el trago como si lo hubiera pedido. Y yo me doy cuenta que acabo de caer en una trampa, pero que tengo un tipo que me dice, págalo, eh, págalo. La mujer que me decía, no te preocupes, pagáselo, yo arreglo con vos y el mozo diciendo, ¿a quién le cobro? Todo a la vez, para embarullarte, y yo en un momento intento salir, como no, yo trataba de explicar, yo soy un imbécil, yo trataba de explicar que a mí me iban a dar una tarjeta. Imagínense. Hasta que en un momento trato de salir, creo que les llego a dar 100 pesos o el equivalente de hoy de, o sea, pedían dos lucas y media y suponete que les doy 500, pero digo, algo muy lejos de la cifra. Y cuando trato de salir, amagan de un modo muy suave a detenerme. O sea, me doy cuenta, es como que no, no, no. A ver, como que me doy cuenta que no te van a detener nunca y que en realidad es como una cosa de cuento del tío. Y acá viene la confirmación de toda esta trampa. Cuando salgo por la otra salida, salgo a la calle, a la otra, la que no es peatonal, no sobre la valle, hay un policía en la puerta. Y yo le digo, me robaron. Y me dice, ¿por qué? ¿Qué pasó? Y en ese momento aparece otro pibe que me hicieron lo mismo. O sea, era una cadena en serie y el cana, que obviamente está todo arreglado, me dice, ¿cómo que te robaron? ¿Qué? ¿Te sacaron algo del bolsillo? No. ¿Qué pasó? ¿Entraste a un lugar? Sí, bueno. Entonces no te robaron. Bueno, o sea, si querés vamos y hacemos la denuncia, pero vos no te robó nadie. O sea, toda una trampa que tenía hasta el policía en la puerta como para desalentarte a que se rompa. Porque si no hay un policía, a lo mejor vas a buscar un policía que no está metido y se arruina el plan. Todo una línea de montaje. Desde que te llevaba hasta el cana. A ver, tuve una sensación de peligro terrible. No hubo nunca un peligro terrible. Esto uno se da cuenta después. Yo era un boludo de 19 años. Ahora, lo más... ¿Por qué lo relaciono con esto? Porque el momento, salvando toda la distancia al mundo, el momento que uno lo vea a Tom Cruise hacer eso en la película, que es seguir el dato que le da su amigo el pianista, vos decís, no iría nunca, pero iría. O sea, vos te das cuenta o entendés el impulso de hacer algo que no puede dejar de hacer a pesar de todo el miedo que le da. Sobre todo en el segundo día, ¿no? O sea, ponele que eso puede suceder en la primera noche Tom Cruise se deja llevar, pero también porque está enojado y demás. El segundo día que vuelva a salir, también entra en juego esta situación de que uno dice, ¿por qué vuelve a salir Tom Cruise? Bueno, también vuelve a salir por esto. Esto de seguir el miedo. Enganchado. Sí, a mí igual me impresiona más la primera noche. La que parte el dólar, el billete, le dice, si te quedas acá, este billete es tuyo. El día de la contraseña, que esto que el otro. A mí, o sea, esa sensación de peligro y de miedo, pero a la vez de algo irresistible, y no por la orgía, sino por lo desconocido o la búsqueda, ¿no? Porque yo creo que la escena, si es algo que no tienes ninguna sensación de erotismo, es como cuán curioso o cuánto te podés correr de un carril para ver qué pasa. Cuánta, digamos, y me parece que ahí me identifico mucho y me dio mucho miedo. Muchísimo miedo. Medio infierno adelante. Sí, 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 sí. Sí, además, un poco lo hablábamos, no me acuerdo, me parece que lo hablábamos. Que era, esta es la película que entregás el guión, no digo que esté mal el guión, al contrario, pero esta es la película que entregás el guión en una escuela de cine y te lo rebota. Sí. Es inverosímil, ¿por qué? Si está con Nicole Kidman, se va a ir y después le dice que no, y después va al pianista y el pianista le dice esto, y ahora quiere ir, pero si recién rechazó a una mujer. Claro. Pero dentro del contexto de la película, que además creo que lo que tiene el personaje de Tom Cruise es que es medio impotente, ¿no? Es como, o sea, impotente en el sentido de que no llega nunca a la concreción. O sea, lo más cerca que tiene es el beso de la mujer del... Medio que se lo roba. Sí, de hecho, la película es un constante jugueteo entre, bueno, ahora va a terminar cogiendo, y ahora no, y constantemente el tope que se le pone... Sí, pero además también es la fantasía que se rompe, porque cuando él está con la prostituta, suena el teléfono. O sea, uno no sabe si quizás podría haber seguido, pero el teléfono lo trae de vuelta a la realidad, y ahí dice, bueno, no puedo seguir. Es decir, cuando se mete en el otro mundo, está totalmente libre. De hecho, la otra chica le dice, la que luego termina muerta, le dice, vos te tenés que ir de acá. Y él no quiere salir, ¿no? Él no quiere salir hasta que es prácticamente chavo, hasta que no le queda ninguna otra. Yo a veces me he preguntado, porque he visto la película varias veces a lo largo de estos años, sobre qué es la película, y tengo, empezando del espiral más grande, el más lejano a lo que puede ser la historia propiamente de la película, hablando del proyecto de la película, a riesgo, creo, y hablando de estas operaciones que hacían algunos directores, en la medida que es una operación, ahora lo que hace Michael Mann en Hit, quiero decir, tiene más sentido que si una película es la obsesión de un tipo con otro tipo y atraparlo, el tipo que corre sea de Niro, y el tipo que lo corre atrás sea Pachino, y que no sea al revés. Entonces, digo, hay una mirada sobre quién es de Niro y quién es Pachino para Michael Mann en cómo realiza el casting, ¿no? Entonces, digo, y acá pasa lo mismo. A mí me parece que es una película sobre Kubrick queriendo destrozar el matrimonio más famoso del mundo, y lográndolo, ¿no? Digamos, derribando, o sea, hay una operación, ¿no? Una operación claramente artística de esas operaciones que uno dice, no sé si uno se banca esas cosas, no meterse a nadar en esas aguas. Digo, cómo Kubrick pensaba una película desde ese lugar también, como agarrar el libro más polémico del mundo, en el caso de Lolita, o agarrar el tópico más candente del mundo, ¿viste? En el caso de una de la ganja mecánica, y de repente decir, bueno, agarro el matrimonio más popular de actores del mundo y les tiro este drama por la cabeza y a ver qué pasa. Entonces, me parece que hay algo que comienza así, sobre todo porque termina el documental sobre la vida de Kubrick, termina narrado por Tom Cruise y con Nicole Kidman llorando. Entonces, digo, termina una cosa de él como un padre, como el dios de ese Adán y Eva, ¿viste? Termina una cosa medio realmente complicada. Y después, me parece que no es una película sobre sexo. No. En el segundo, digamos, que no es una película ni sobre sexualidad ni sobre sexo. Teniendo un tráiler como el que tiene, donde hay una pareja desnuda frente a un espejo, digamos, teniendo un montón de alusiones y de frases y de ideas sobre el sexo, no es una película sobre sexo. Digo, es una película sobre la acción y la fantasía, sobre lo concreto y lo no concreto, sobre la idea de que toda idea está contaminada por algo concreto y toda concreción por algo ideal. Digamos, dicen, ¿no? En un momento ni toda fantasía es del todo mentira, ni toda verdad es del todo cierta. Entonces, digo, hay algo en ese sentido de tensión entre accionar, pensar, imaginar, entre, ¿no? Una cuestión mucho más intelectual que genital. Hasta qué punto la fidelidad, bueno, el Fidelio, ¿no? Hasta qué punto la fidelidad se rompe o no se rompe con el pensamiento. De hecho, está esa comparación entre ella sueña y él hace, y hasta qué punto eso se lo pone como en una especie de hoja de calcari, hasta qué punto es lo mismo la fantasía del sueño y lo que hizo él, y se llega como una especie de empate, sería, ¿no? No, yo creo que gana el color azul de la fantasía, que al principio está en las ventanas nada más y en la fantasía, y al final estás cubriendo todo, cubriendo la máscara, cubriéndolo a él. Cada vez es más opresiva la imagen del tópico, aparte de un topicazo, el sueño de los marineros, que esto que el otro, digo, una cosa muy como berreta, en alguna medida medio de film zone, porque lo que piensa es una cosa así totalmente burda, versus lo otro que tiene esta cosa no carnavalesca y todo el cifrado que pueda haber en eso. Y después, que creo que era a lo que hacía alusión Citric, que es el tema de los poderes, o las conspiraciones, o la sociedad secreta, o esas ideas que hay un montón de creepypasta que vamos a tratar de evitar, que asocian a Kubrick a un montón de cuestiones en ese sentido. Lo que sí podemos decir, sin volvernos conspiranoicos ni creepypasta, es que Kubrick nunca más volvió a los Estados Unidos después de 2001. Nunca más. No volvió ni a buscar un premio, ni a saludar a una tía. Cuando hizo Resplandor la hizo en Canadá. Y un tipo que filma una película que es en Estados Unidos, que es el más exegeta de los exegetas, pero que los planos exteriores los hacen a otro lado, bueno, ¿qué querés que te digo? Yo no quiero ser malo, no quiero sospechar, pero bueno, me pareció un poco extraño. Es como, ¿pero qué? Tenía un problema. No había pagado, le había fiado a un almacenero. No quería volver. Aparte, la frase del personaje del viejo, de Sidney Lumet, que es director de cine a su vez, y diciendo, si yo te digo los nombres que hay acá, es como, quizás alguien podría haber puesto... Le dice, claro, si yo te digo todos los nombres que hay acá, no lo vas a creer. Y cuando le dice Sandor, el personaje de Sandor a Nicole Kidman, le dice que obviamente que está involucrado. Justamente esa fiesta es para coptar gente. Uno entiende que es la fiesta donde quieren coptar a Tom Cruise. La primera fiesta, es igual. Es como medio... Es la tapada. Un casting. Es eso, pero claro, un casting. En realidad está pasando lo mismo. Es lo mismo, nada más que esto está maquillado. Pero con luces navideñas y todo lo demás es opresivo. Uno piensa, y de eso, esto se charló cuando vimos la película, que era la misma gente toda la que estaba en esa escena que la que está en la otra. O sea, quizás no es la misma directamente, pero se apunta que es... Sí, sí, pero un gran porcentaje por lo menos. Estamos seguros de que mucha gente estaba en la otra. Y le dice, tengo muchos amigos en el mundo del arte. Entonces... Es Cindy Paul. Tiene muchos amigos en el mundo del arte. Y a su vez, sumándolo con... Elegí a Nicole Kidman y Tom Cruise, que son las estrellas estadounidenses, además de la pareja. Esto que decías de que la película es todo set. O sea, la gran mayoría, por lo menos todos los exteriores son set. Y al mismo tiempo, acá... Esto ya es una teoría, ¿no? Pero a mí me da la sensación de que Kubrick ya sabía... No te digo que ya sabía que iba a morir. Que era su última película. Claro. Sí, yo no te digo que sabía que iba a morir, pero sí sabía que era su última película. Porque tenés el VHS de Nacido para Matar. Tenés la música de The Shining. Tenés todo lo que está... Los Raggers. Los Raggers de la Nacido Mecánica. Una especie de Once Upon a Time in Hollywood. Una especie de Indemotos Madness, ¿no? Como la obra que... Tenés la máscara que es como el molde de la cara de Barry Lyndon. Tenés el... Ahora no me acuerdo bien el detalle, pero una de las películas que están viendo... Hay como una idea de acá está todo. Es uno de los actores de la primera película, Fear and Desire. Mazursky. Claro. Paul Mazursky. Paul Mazursky. Entonces, está toda la obra ahí medio... Ojos bien cerrados, ¿no? Medio ahí. No están a la cara, ¿eh? No es que te dice... Bueno, mirá que esto es de... No, se está muy despierta. Es un guiño. Entonces, bueno, da toda esa sensación de que... Él sabía que esta película lo podía... Hago esta película... Clausurar. Sí. Hay algo... Bueno, este fue un rodaje visitado por Paul Thomas Anderson. Claro. Paul Thomas Anderson... Claro, porque, claro, no piensa que ya está Magnolia en camino. De hecho, hay una nota de Elvis Mitchell en aquel programa de Independent Focus, creo que llamaba, que era donde Elvis Mitchell entrevistaba a diferentes directores de la escena independiente. Estaba, ¿no? El de Inside Actor Studio y estaba el de Elvis Mitchell. El de Elvis Mitchell iba John Sale, iba Richard Linklater, iba Steven Soderbergh, y bueno, fue Paul Thomas Anderson. Y cuenta, había ido al rodaje, hacía poco tiempo, dice que conocer a Kubrick fue conocer al rey. Paul Thomas Anderson comienza a ser un gran promotor después de esa visita y después de Magnolia de Los Aros de Madame D, que es la película favorita de Kubrick, la cual tiene en su edición criterio un análisis que pueden ver en YouTube del comienzo por Paul Thomas Anderson, una especie de running commentary breve de la escena que abre la película. Y a mí hay dos cosas que me llaman la atención, una que me huele a la cabeza y otra que me llama la atención. La que me huele a la cabeza, para mí la película comienza, y yo te digo, esta sensación también la tuve. Hay un momento que es cuando Tom Cruise se da vuelta y encara para salir con Nicole Kidman a la fiesta, o sea, que empieza a agarrar la cartera, empieza a pagar, y hay un steady que empieza a andar, y en ese momento decís, loco, esto es magistral y es una pavada. Está haciendo algo totalmente pavo, pero el lente es el correcto, la altura de cámara es la correcta, y el steady este arranca la cámara y vos decís, listo, estamos en una de Kubrick, y esa casa que es impresionante, que es la casa de ellos, que tiene la cosa medio navideña, y que tiene los cuadros de la mujer de Kubrick, que tiene una cosa muy barroca, libros, no se cree que es un departamento de Nueva York, de gente que le va muy bien, el baño, la cantidad, bueno, tiene una cantidad de talles que son impresionantes, y lo otro que me llama la atención es que el plano exterior, hay un plano exterior de una calle en una esquina, se mueve la cámara, está como mal hecho. El primero después de los títulos. Bueno, me sorprende notablemente eso, como lo permitió, o como un plano de instalación, un plano que no tiene por qué moverse la cámara, tiembla la cámara. La patada de Pachino. Sí, pero como si el viento la estuviera moviendo. Una cosa que es lo suficientemente clara para que la veamos, y lo suficientemente pequeña para que no parezca un gesto de decisión, o sea, es como un error, no hay manera de disfrazarlo, rarísimo. Sí, aparte de establecimiento, uno dice, bueno, es por lo general. Pero es rarísimo, es como que lo hizo otra gente, ¿viste cómo me decís esto? ¿Cómo pasó esto? Claro, ¿cómo pasó? Y se mueve, tiembla como si la moviera el viento, una cosa clásica detrás. Ridículo, una cosa ridícula. Volviendo a Paul Thomas Anderson y Tom Cruise, el personaje de Tom Cruise en Magnolia tiene mucho, ¿no? Es como la evolución del... No, bueno, está Stanley, está el nene genio. Bueno, ahí hay una, si querés, iba a decir curiosidad, pero me parece que es un poquito más, que es que toda la película, todo el set del presentador de televisión, era Philip Baker Hall, está repleto de símbolos Illuminati. Claro. Repleto. Magnolia, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, la película de 99, las dos son ahí medio fin del milenio, a comienzo ahí... Sí, obviamente charlaron, obviamente se hablaron cosas que no las van a contar en ninguna nota, sobre todo Paul Thomas Anderson, digo, quiero decir, me imagino haciéndole 7 mil millones de preguntas, si ustedes ven, para tratar de imaginar lo que fue ese encuentro, si uno ve la entrevista de Paul Thomas Anderson a Spielberg, por Puente de Espías, donde Paul Thomas Anderson parece un chico que está conociendo a su ídolo y que no filmó nada, y Spielberg le pega un ninguneo a Paul Thomas Anderson como si fuera un cronista de un diario, de un pueblo, o sea, en ningún momento se hace cargo Spielberg de tirarle un centro de, bueno, para, para, le habla como, le contesta como uno del público que pasó a hacer preguntas, digo, pero es impresionante, y sabemos que Spielberg sabe quién es Paul Thomas Anderson, pero en ningún momento lo deja en claro. Uno imagina que Paul Thomas Anderson se puede haber manejado así con Kubrick. Uno cree que, claro, que le sacó todo, le sacó hasta el número de la obra social, digo, le preguntó todo y le preguntó todo a todo nivel, digamos, nunca sabremos, fue confiado en Apple, creo que el rodaje ese, debe haber sido una locura la cantidad de información que le sacó, más allá de estar viéndolo dirigir a Kubrick, ¿no? Sí, sí, sí. Es que de hecho también el, el, no, no es, no es el enemigo, ¿no? Pero lo mismo que activa en el programa de televisión de Magnolia, lo mismo que activa a la secta, a la secta, no, esta especie de ladri masculinidad que es pues Tom Cruise en Magnolia. Frank T.J. Mackie. Claro. Es como lo mismo que activa también un poco a la secta también, o sea, se manejan en el mismo rango de, de que. Perdón, está la música, la música de 2001, no es de 2001, no se entiende cuando la presentación. No, así hablaba Zaratustra, claro, cuando el tipo inicia su charla. Sí, con eso. Sí, absolutamente. Me parece que esos son guiños más de Pity. Sí. A Kubrick, a la obra de Kubrick y como querer rendirle un homenaje y estar fascinado. Son dos películas apuradas. Sí, sí, como vamos a meter cosas. El tiempo no, son dos películas del mismo año. Por eso, vamos a meter cosas porque nos marcó Kubrick, pero insisto, a mí me parece que, que hay guay ya, digo, está todo esto, que digo, para que no parezca un programa de misterios sin resolver, pero está todo esto que realmente es llamativo, que es extraño, pero a la vez me parece que la película poniendo toda esta puesta en escena del poder y del poder, hay algo curioso, hablando de esto, de cómo opera el poder dentro de la película. Si quiere, se va Tom Cruise de donde está y nadie le va a pegar un tiro en la gamba. Esto es impresionante, pero el poder está ejercido desde el símbolo y desde la conducta. No es que, a ver, él no está en un peligro real, no lo van a matar ahí, no es que, y uno tiene un escalofrío como si estuviera al lado de Jason y Freddy, y no es que, no es que, lo único que pasa es que hay una organización, lo único que pasa es que hay un sistema, y lo más, lo que más miedo da, o lo que genera este grado de, digamos de, incertidumbre, exactamente, es que haya algo sistemático, que lo que estamos viendo ahí sea sistemático. De hecho, uno tiene la idea de que este sistema, no es puesto en jaque en ningún momento por el personaje de Tom Cruise, por eso tampoco se puede, se va a detener a hacerlo desaparecer o algo así, es como, no, igual uno tiene un miedo como si lo fueran a matar, como si lo fueran a matar, él está intimidado, pero hoy se, cuando llegás a la reunión con el viejo del final, es como, con Miguel Ángel Ruso, es como un viejo normal, o sea, uno se espera que aparezca un tipo con una máscara, o un ambiente de tenebrosidad, y es un viejo que le dice, ¿te gustó el whisky? Te mando una caja, ¿viste? Esta idea de, qué sé yo, es un dirigente de fútbol. Pero es sutil, pero es sutil, pero es sutil igual, claro, es sutil igual el personaje, ¿por qué? Porque se la demora, porque primero le dice, no, pero vos lo que viste fue una puesta en escena, y después le dice, che, pero tengo este papelito acá, ¿no? Claro. Bueno, pero, esta necesidad de creer, o sea, de que la mentira es tan notoria, que, bueno, era mentira, pero tengo esto que muestra que es verdad, bueno, entonces otra cosa era mentira. Básicamente lo que le dice, Polak, el personaje de Polak es, mirá, vos creete lo que yo te voy a decir. Sí. Vos creete esto. Viste que la última línea es, una amenaza. Le dice, claro, todos vivimos, la gente muere, la gente vive y se muere. hasta que un día lo dejá de hacer. Como diciendo, bueno, ya tuviste dos advertencias, tres advertencias. Pero, por ejemplo, eso que le dije, él le dice, no es en un tono de solemnidad, o de mirarlo y decirle, sino es como, bueno, no, bueno, pero porque le tiene aprecio, verdadero. Claro. Le tiene aprecio, ¿no? Sí, sí, acá incluso le dice, ¿sabés lo que tuve que hacer? Para que metan al pianista. Claro. Sí. Sí, y también está la idea de que no, de que este viejo no es el, no es el punto más alto de la montaña. claro, Sí, sí, claro. Que el punto más alto de la montaña, de alguna manera, no existe. Es como que entre todos forman ese pico más alto de... ¿De qué habrá querido hablar? Digo, es una novela adaptada. Trauma novela. Trauma novel, ¿no? Y está Fred Raffel, que escribió aquí Kubrick, que es el libro que cuenta cómo es el trabajo que ellos van haciendo de adaptación, de modo remoto al principio, después empiezan a juntar. Y esto ya lo tenía, quiero decir, porque la novela lo que cuenta básicamente es esa especie de sueño de los héroes, de Bío Casares, es la noche del rito iniciático, el tipo tiene la discusión y entra en una especie de eventos desafortunados, o sea, alrededor le ponen todo el condimento, pero básicamente lo que cuenta esta pequeña novela, que se consigue, creo que fue dictada en el país hace poco tiempo, es eso, esa serie de incidentes así, muy, imagínense, coches tirados por caballos, digamos, que es un clima medio siglo XIX. Yo vi la adaptación, la italiana, la alemana, de 69, de televisión, que esa tiene narrada. Ah, mirá. Pero es básicamente eso, digamos, es la anécdota del descontrol, y le pone todos estos ingredientes alrededor, y yo creo, y lo llevo a este juego, este juego es un tanto caprichoso, pero es divertido, o me parece que puede serlo, si uno agarra directores que tienen un cuerpo de obra considerable, y los divide en directores del cerebro, del corazón o del sexo, del cerebro, del corazón o del sexo, a pesar de que la mayoría de las películas tiene un poco y un poco y un poco, yo creo que vamos a concluir que Kubrick es un director del cerebro. Tengo que decir, nadie podría decir que es ni del sexo ni del corazón, así como Hitchcock es del sexo, donde la mayoría de las alusiones y de sublimaciones son sexuales, no son ni sentimentales ni cerebrales, digo, a Hitchcock le importa más la tensión de las cosas desatadas, de los lugares oscuros, de las pasiones que no se pueden controlar, digo, todo ese universo que está más asociado a la energía sexual, no necesariamente la genitalidad, sino la cuestión que tiene que ver con la atracción, con el enamoramiento, con las pasiones, con la locura, digo, nadie podría decir, no es un director del corazón, o es un director de muchísimas cosas intelectuales, Hitchcock, tampoco, así como Lynch puede ser también un director de las ideas, y así como Paul Thomas Anderson es del corazón, y Spielberg también, digo, fíjense o traten de hacer ese juego, y casi siempre va a haber un temperamento que va a destacar por sobre los otros dos, sí, sí, ahora, justo hablábamos de Paul Thomas, decíamos Magnolia, ahora, en cuanto a la visión que tienen ambas películas sobre las parejas, es más cercana a Phantom, claro, a lo vincular decís vos, es que viste que lo hemos hablado, es que Paul Thomas tiene como estos dos modelos de pareja, el modelo Punch Drunk Love, y el modelo más Phantom, que en Magnolia son el policía y la piba, sí, en ese sentido, o sea, está mucho más, nosotros siempre ponemos de ejemplo, creo, ya no me acuerdo si lo mencionamos en lo de Magnolia, ponemos el ejemplo de la diferencia entre la escena de La La Land, cuando discuten Ryan Gosling y Emma Stone, que es como una escena de cine, de dos personas discutiendo, que vos decís, me lo creo, cada uno tiene su punto de vista, está muy bien, pero que si uno lo extrapola, y lo ve ahora, acá nosotros tres estamos viendo, dice, no se la cree, en cambio, en la discusión, no parece una discusión de pareja, en cambio, la discusión de Phantom Thread, cuando le hace la comida, viste que ella se ríe, en un momento le dice, che que tenés que sos espía, tiene las disonancias propias de la vida, le hace chistes, si vos ves a una pareja discutiendo en un bar, viste que se tira inonía, sí, pero si vos dijiste que, en un momento lo imita ella, él hace como, claro, y acá pasa lo mismo, cuando Nicole Kidman se ríe, sí, incomodísimo, visto desde, desde esta tercera posición, aparte la escena está filmada, que se puede hablar, la cámara la pierde, la busca, cabecea, a él lo vemos de frente, y a ella de perfil, y uno imagina que si tenés que filmar, un plano contra plano, filmas así, y así, y acá filma así, no bueno, pero las no correspondencias, tienen que ver muchas veces, con lo que querés generar, claro, es más interesante, que hacer simetrías permanentes, por eso, y digo desde ese lugar, que la escena invita a ser, como alguien que está sentado, mientras ve a dos personas pelear, se genera una incomodidad, que vos decís, yo creo que Kubrick es hincha Kidman, claro, en la vida, en la película, cree que es más talentosa, que Tom Cruise, todo, todo, o sea, le gusta más el personaje, que él mira a Tom Cruise, la película mira como Kidman lo mira, y Kubrick lo mira a Tom Cruise, como Kidman lo mira, la película lo pasea a Tom Cruise, como, yo creo que sí, que el elemento de diversión, el insecto con el que juega dentro de la bolsa, Kubrick es Cruz, y él es Kidman, que como quiero decir, atribuye la película, y asimismo la mirada que hay, le gusta mucho más, el personaje, admira mucho más al personaje de Kidman, que al de Cruz, de Kubrick, y es Kidman Kubrick, quiero decir, casi diríamos que puede ser el rol entre un director y un actor, o una directora y una actriz, quiero decir, él mira como si fuera elemento que lo pone en el laberinto, se divierte viéndolo de arriba, no es, de un puesto más antes, son generalmente cuando pasa eso con un personaje de él, un personaje padece, él va al lado, claro, quiero decir, padece la película, como Dirk Diggler, o como Dirk Diggler, quiero decir, la película no lo abandona nunca, y sufre la película lo que sufre el pibe, acá, hay una idea distante, yo me voy a divertir con este chabón en este, lo voy a perder, y lo voy a manipular, de hecho, está del lado de los Illuminati la película. nosotros hablábamos con Citric, que la película tiene como, esto que vos decís, uno siente que lo pasea a Tom Cruise, incluso la gente que se supone está fuera de esta secta, también lo pasea de alguna manera, y de alguna manera terminan siendo, una parte más, un engranaje más en esa secta, aún sin saberlo quizás, ya desde el tono actoral, cuando Tom Cruise va al, por ejemplo, al club, a comprar el disfraz, a comprar el disfraz, por ejemplo, el señor de barba, que prostituye a la hija, tiene un tono, que pertenece más a la secta, que al personaje de Tom Cruise, es como que el tono, es medio un personaje de los cohenes, o sea, es muy, ido de tono, casi ido de tono, medio comedia negra, el del hotel también, el del hotel, el gay del hotel, digo el gay del hotel, porque se hace ilusión a que, este muchacho como se llama, que está buen actor, que se parece a Peeble, pero gran actor, como se llama, también no, está esta idea, como que están en este rango, de que son parte, Alan Cumming, Alan Cumming, son parte de, de este engranaje, son parte de esta secta, ese claramente lo es, no digo el del hotel, el que alquila, el que la alquila, el que la alquila, sí, no hay ninguna duda, todo fue una alquila de él, bueno, había una frase que dice una de las chicas, la que está complicada, en el cuarto, que es al final del arco iris, no, ¿dónde vamos? le dicen a las chicas, al final del arco iris, se llama arco iris, el lugar, el plano de, cuando él va, y le dicen que tiene sida, era guachivea, sí, sida, que la piba con la que estuvo anoche, ah, ahí también, está el arco iris, está el arco iris, también, está como con trapos, ¿no? algo que tiene colgado ahí atrás, sí, está presente, de hecho las luces de navidad, muchas veces que se ven de fondo, de alguna manera también son medio un arco iris, está la luz verde, la luz roja, la luz amarilla, esas lucecitas que van apareciendo, en el fondo del plano, está esta liga, y también está esto de que, todo lo que sucede en esa reunión, esa secta, o en esa reunión final, de alguna manera tiene un espejo como en la vida también, esto de, nosotros vemos que pueden pasar cosas sexuales en la fiesta, y después vemos que, ahí ves, vemos que, no hay que irse hasta esa fiesta para ver esas cosas, si vamos a la esquina de nuestra casa, y está el muchacho que nos adquiere los trajes, que prostituye a la hija, en el fondo de su propio local, y esta idea de, que también, con asiáticos, ¿no? como esto es, esto es global, digamos, esto no es que solamente, eso se extiende a lo que decía Seba, de la carta, con el lenguaje, y con, yo creo que igual, lo que intimida, insisto con esto, de esa fiesta, de esa orgía, es lo controlado, más que lo descontrolado, es la, digamos, me parece incluso que, que la demostración de poder, es nosotros podemos controlar el descontrol, aunque ya es el quiero vale cuatro total, o sea, el exceso ritualizado, que apunta a eso, acá incluso, el fuego, lo prendemos y lo apagamos cuando queremos, hay algo, en lo abyecto, que te intimida, que te produce, esa cosa, viste, que te deja paralizado, que eso es, la poca pasión que hay, porque no es una escena, no es una escena, y también está filmada de un modo, absolutamente frío, digo, digo, en ningún momento, hay una intención sexy, claro, claro, no, uno dice, bueno, vamos a filmar una orgía, jamás se filmaría así, una orgía, es como todo muy calmado, gente parada, caminando lento, gente que agarra de la mano, claro, clímax, que es, uno puede decir, bueno, una fiesta, bueno, esa es una fiesta, donde hay un sistema de reglas, la naranja mecánica, la naranja mecánica, tiene otra forma de filmar, el descontrol sexual, absolutamente distinto, es que la naranja mecánica, justamente son, está planteado y puesto en otro lugar, pero tampoco es sexual, o sea, es violencia, atacan gente, es desborde, exacto, pero nunca es algo sensual, no, sensual, nunca son escenas eróticas, escenas que apelen a poner en escena, la sensualidad, o la cuestión sexy, para nada, acá, la primera escena, quizás, puede tener alguna especie, esa Nicole Kidman, sacándose la ropa de espalda, sí, claro, pero fíjate que, que es un, que es un default sexual, digo, ella se está, se está cambiando, se está cambiando, no, no, no está, no, entonces es curioso, porque eso tiene más el otismo, que todo lo otro, que supuestamente, es una, una acción erótica, bueno, tiene más el otismo, Nicole Kidman discutiendo, que toda la, otra sesión, ahí somos nosotros en la secta, ¿no? Claro, porque nosotros somos el que tiene a la chica de espaldas, desnudándose para nosotros, ¿no? Medio el inicio de Carrie, ¿no? Que vos, el traveling, Sí, bueno, pero sí, lo que pasa es que creo que, en ese sentido, y por ciertos gestos, por cómo está planteada Nicole Kidman, en el peinado, en los lentes, en un montón de cosas, yo creo que ese Skurik, o sea, enamorado, en un sentido artístico de Nicole Kidman, pero de una manera descomunal, o sea, porque esa es la fascinación, que, digo, que él elige mostrarla, pide, el plano está armado, entonces decís, más allá de lo bella que es Nicole Kidman, digo, hay una idea de, el tipo quería laburar con ella, o sea, está ahí, mirándola, digo, la película, trabaja sobre la belleza de Nicole Kidman, no trabaja sobre, ni en pedo lo fachero, ni nada de Tom Cruise, no, de hecho, la escena más cercana, la escena más cercana a eso, es cuando hablan con sensualidad, con, con Sando, sí, claro, que está como a punto de besarla, y está bailando, y la cámara se mueve en movimiento, en que, viste, que hace el traveling de 90 grados, para tomar la espalda de vuelta, es lo más cercano a, 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 a una escena de seducción, sí, que aparte se contrapone con la otra, que está en paralelo, que es las chicas que se la están, que es totalmente burda, al lado de lo que está pasando, digamos, uno entiende que hay más, entre comillas, peligro real, o en tal caso, algo que esté sucediendo en la danza esa, que el otro, que parece una cosa así, medio tericona, medio, medio, ponía franchele, ¿qué más? ¿qué más? ¿con qué seguimos? a ver qué teníamos, con Citric, bueno, habíamos hablado un poco sobre la navidad, lo que es la navidad en la película, y el reverso de la navidad, que es este, viste que cuando llegan a la fiesta, la fiesta está plagada, de estas luces, de esta estrella, ¿vos sabías cómo se llama? una estrella ligada, casi que, si la película es navideña, medio cuento negro de navidad, ¿no? como el reverso del ritual, eh, eh, religioso por excelencia, es el ritual este al que asistimos, porque sigue siendo como un rito iniciático, para el personaje de Tom Cruise, y, de alguna manera, se puede llegar a festejar esa navidad, pervertida, dentro de esa secta, ¿no? ¿Por qué está situada en navidad la película? ¿no? Porque ahí vendría, vendría un poco el chiste, ¿cuál es la gracia, de que sea un cuento de navidad? ¿Cuál es la gracia, digamos, si uno piensa en Dickens, y el mito navideño, de las vidas posibles, y cómo hubiera sido si yo hago, y ahí se me ocurre algo, en el Chris Mascaro, la idea de, bueno, medio crush, viste, de vamos a mostrarte, lo que son las posibilidades, ahí me sugiere algo, me parece que, yo lo digo más a eso, que al acto religioso, porque si vamos al acto religioso, yo no sé si, si tiene que ver tanto con, con la idea del nacimiento, ¿hay un rito iniciático, hay un viaje iniciático? Sí, ¿qué concluye ese viaje iniciático? Creo que habla básicamente, de la experiencia, versus la suposición, y hay algo, y hay algo que, digo, que hace dialogar a la película, Kubrick murió, y todo esto, ni lo llegó a conocer, con el mundo virtual, y el mundo, la existencia virtual, y la existencia real, y los, los destratos, o los, entre comillas, crímenes, o faltas, en el mundo virtual, o en el mundo real, te insulté, pero, fue por un mail, te insulté en la cara, digo, un ejemplo bien básico, bien llano, pero no, de repente, esa idea, de que, no, de que no todo es mentira, no todo es cierto, digamos, están contaminadas, la verdad y la mentira, lo virtual y lo real, están contaminados, ambas cosas, un ataque real, tiene algo de simbólico, y de virtualidad, y un ataque virtual, tiene algo de real, también, me parece que, ahí vuelve, a dialogar la película, acuérdense que el final es ese, no, la juguetería, que hay que hacer, y hay que coger, o sea, y es mucho más que, que coger, digo, en términos, hay que, hay que vivir, o hay que, qué quiere decir en ese momento eso, y hay que salir de la cabeza, hay que estar de cuerpo presente, hay que, hay que ponerle realidad, hay que encontrarse, más que, chatear y decir, estamos hablando todos los días, digo, hay que, hay que pasar a otro plano, me parece que, hay también un mea culpa de Kubrick, de salir de ciertos lugares, y, y entregarse a otra cosa, aunque no sea el gesto final, digo, Kubrick es un tipo, que técnicamente, es impecable, debe, o sea, inventó un lenguaje propio, solo utilizable para él, es muy difícil, reutilizar planos de Kubrick, opuestas de Kubrick, porque son, son, el plano, siempre es el plano que antecede, y el plano que sucede, y Kubrick crea sistemas, de secuencias, y de planos que funcionan, por acumulación, entonces, uno no puede decir, voy a resolver esta escena, como Kubrick, porque esa escena de Kubrick, es parte de un sistema, y de un, no, sin embargo, uno puede hacer eso, con algunas cosas de Hitchcock, con algunas cosas, es tan universal, el lenguaje de Hitchcock, que es reutilizable por partes, digo, son resoluciones que, no es que uno, se va a convertir en Hitchcock, sino que, es tan genial, que ha hecho formas, eternas, que siempre van a funcionar, y esto no pasa con Kubrick, y no pasa con David Lynch, tampoco, y no pasa con Buñuel, digo, no pasa con los directores, de su propia caligrafía, geniales, pero que son, sistema de lenguaje, si uno lo hace, queda como un tonto, o sea, uno no puede poner el carrito, el triciclo resplandor, porque queda lindo, en algún pasillo, porque no va a decir nada, claro, eso es, eso por todo lo que pasa antes, y todo lo que va a pasar después, entonces, en ese sentido, me parece que, un tipo tan, de un craft, y de unas ideas, por eso, por eso, como la cámara se mueve, digo, no puede ser un error, claro, y si es un error, es un error que nos viene a contar, que, digo, son, son los caramelos de Hansel y Gretel, digo, son cosas que han quedado ahí, para que nosotros tratemos de unir, eso con algo, son señales, digo, a mí me parece que es un director, tan obsesivo, que obviamente dejó, easter eggs, pero, easter eggs complejos, easter eggs, de denuncia, easter eggs, de ideas, como para seguir discutiendo, ¿no? A mí me parece además que, si hablamos de, no, porque, obviamente que él es consciente, de que se lo reconocía, como, entre tantas cosas que se lo reconocía, como un director frío, por supuesto, el hecho de poner, a una pareja discutiendo, sobre justamente eso, sobre acción, sobre lo que, sobre lo que pensás, sobre lo que vos pensás de mí, ¿no? Ese juego, que yo ahora, estoy pensando, alguna de las películas de Kubrick, no lo recuerdo, o sea, no recuerdo una discusión, de esa manera, como la que tienen Tom Cruise, y Nicole Kidman, en la habitación, no, de ese nivel de humanidad, de ese nivel de humanidad, exacto, de hecho, se dice que el momento más humano, en la filmografía de Kubrick, es cuando canta, al final de La Patrícia Infernal, la mujer canta la canción, el barrio, y esa resolución, que vos decías, de fuck, de coger, es que es, no quiero ser reduccionista, ¿no? Pero, medio que si cogíamos, todo esto no pasaba, y un poco simple, ¿viste una vez, a la pública hablando con las hijas, cuando están jugando, en esas imágenes, dice, soy el hombre más ecuánime, que podrás conocer en tu vida, todo eso, ¿lo viste? Y bueno, uno piensa en eso, y uno piensa también, que en esa discusión, yo vuelvo a insistir con esto, él es Nicole Kidman, en la discusión, el encierro intelectual, que le hace, tengo que decir, yo me imagino que, Kubrick discutía, como Nicole Kidman, no como Tom, digo, no es que se pone del lado de, si a mí, mi mujer una vez me dijo, digo, es hincha, y él habla a través de Nicole Kidman, o sea, el esgrima verbal es ese, el si los hombres supieran es, si ustedes supieran, sí, claro, sí, 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 claro, estoy totalmente de acuerdo, que él se posiciona de ese lado, y el tren de pensamiento de él, es ese que estamos viendo, en el encierro que le hace Kidman, que el cine aplaudía, que es cuando le dice, no hay respuesta correcta, para lo que me está planteando, porque si digo, gran fea, no me crees, momento, por total, vida, momento, vida, parece de una de Curvy, o de Curvy, una cosa así, como no, y, ¿sabés dónde queda marcado eso? En el final, cuando ves que Tom Cruise, a pesar de todo lo que vivió, no aprendió, no, no aprendió, porque le dice, y te voy a amar para siempre, y ella le dice, para siempre, no, para siempre no le digo, esto no dura para siempre, por eso, pero ahí están otra vez hablando Kubrick, a través de Kidman, ¿no? Como lo tiene muy, y aparte me acuerdo otra cosa, otra cosa, este, que también, obviamente estaba supervisada por él, y uno sabía que estaba detrás de todo, esa cosa, Cruise, Kidman, Kubrick, ¿no? El tráiler que repite los tres apellidos, el póster era los tres apellidos, y ellos dos, y digo, y hay algo de, bueno, digo, era eso la película, entonces quiero decir, hay una, una cosa de, hay un director, hay un matrimonio, de la vida real, y hay un guión que los interpela, y un matrimonio que se destrozó, entonces digo, hay un gesto, mucho más allá en la obra, gesto, bueno, como jugábamos con ese de Michael Mann, y Pacino y De Niro, la idea de Pacino nervioso, porque De Niro está por ahí, y el momento que finalmente confrontan, y con un plano callado, De Niro lo borra del mapa, Pacino, es terrible, esa escena es terrible, digamos, terrible y genial, porque realmente, lo que está pasando, está pasando, y en un plano, digo, el universo se vuelve a ordenar, digamos, no nos hubiéramos creído nunca, que De Niro lo corría Pacino, por ningún lugar, y nos creemos todo el tiempo, no la obsesión esa, entonces digo, volviendo a esos pequeños gestos, de que es castear, que es poner a determinada actriz, a determinado actor, y en que se convierte una película, cuando pasa eso, que son gestos que lamentablemente, ahora tienen más que ver con, con la industria, digamos, pura y dura, y con los seguidores en Twitter, que con estas operaciones, voy a hacer una operación, voy a hacer que de novio de este, haga este, no voy a convertir esto, bueno, eso se ve muy poco, eso es, creo que el Hollywood clásico, David Oselst, digo, ciertas personas lo tenían, y se ha ido perdiendo estos años, bueno, el póster es Nicole Kidman, claro, Nicole Kidman viéndonos a nosotros, no es Tom Cruise, que uno dice, bueno, Tom Cruise, la cara buena, no, bueno, en el trailer, ella ve por el espejo, y nos mira, ella en definitiva ve al director, ella en definitiva ve a la cámara, o sea, es un guiño de, ella, él, digo, el vínculo, rompe esa cuestión entre el matrimonio, y mira a la cámara, al cine, a Kubrick, a nosotros, pero digo, no, una complicidad por sobre el otro, y son, este, no quiero hacer un crossover de podcast, pero la otra vez está, lo voy a hacer, porque así queda todo en familia, hicimos un especial con Crimen Organizado, de Fiebre de Sao por la Noche, y particularmente en un momento, Adrián Bogliano, dice algo muy bueno, porque estábamos hablando de si estaba cómodo Travolta, haciendo ese personaje, que no se sabía que era en ese momento, y en un momento dice, chicos, hay un momento que se está cambiando en el cuarto, y que uno ve a Travolta desorientado, no ve a Tony Manero desorientado, ve a Travolta diciendo, ¿qué carajo estoy haciendo? Y digo, y esos momentos, este, pasan, esos momentos están en la historia del cine, ¿no? Está, está Michelle Pfeiffer tentada, Michelle Pfeiffer, cuando Pacino se pone el sombrero, que es Michelle Pfeiffer, digo, no es Elvira, en Scarface, están esos momentos capturados, digo, de verdad, y no voy al accidente de DiCaprio, se cortó la mano en Django, hablo de, cuando aparece y emerge algo, tan auténtico, y tan en sintonía con lo que está pasando, que queda y es parte de la obra, y a mí me parece que es cierto, esa rotura de cuarta pared, Bill Murray, Bill Murray también hace Bill Murray, y Bill Murray haciendo D, mete cosas, hay unas caras que hacen los Cazafantasmas, incluso que son como totalmente Deadpool, medio de la película, medio de la película, rompiendo cuartas paredes permanentes, pero que en este caso, tiene, digo, es una película extraña, en términos de cuarta pared, ¿no? En términos de hasta qué punto habla Kubrick, habla Kubrick a través de estos personajes, se cambia de silla para decir tal o cual cosa, está comentando algo, digo, es una existencia rara la de Kubrick, sí, y por muchas más cosas, la que Kubrick querría, digamos, porque estamos hablando de algo, que seguramente no quiso sembrar, que es, papi, ¿por qué no volviste nunca más a Estados Unidos? Desde el año 69, 30 años no volviste a Estados Unidos a visitar. El punto de partida del personaje de Kidman, y haciendo este juego de Kidman Kubrick, es medio, bueno, yo ya conozco todo esto, ahora se lo voy a mostrar al tipo más boludo del mundo, y lo voy a pasear, y a ver qué película sale, la de yo mostrándole a alguien. Yo creo que a la operación, en ese sentido, más allá de esto de la gran pareja del mundo, es, la carta robada, es, no hay mejor manera de esconder un secreto que a la vista de todo el mundo. Claro. Entonces, lo hace explotar por los aires, no se queda a mitad de camino, trata de pasarse, como lo voy a contar con Tom Cruise y con Kidman, o sea, más banca, es como cuento algo que es medio extraño, que puede tocar, a ver, a mí me parece que cualquiera que hable en un, esto, hablar en un podcast, hablar en una radio, pararse en un escenario, publicar unos textos en un blog, y estoy hablando de todas las cosas al alcance de la mano de cada uno de nosotros, digo, muy chiquitas, muy micro, de algún modo, estamos hablando y no sabemos quién escucha. imagínate esos niveles, digamos, yo a veces pienso, saber que los ojos del mundo están sobre tu obra, saber que estás corriendo comas, coqueteando con símbolos y signos, nunca sabés qué interés tocas, pero no estoy hablando de las intenciones, estoy hablando de, no sé, en serio, ofendiste a tres países, no, ofendiste a tres países, con eso, pero con eso sí, porque comer así el arroz, digo, pasan esas cosas a esos niveles, no es un tweet, no es una idea, que uno puede corregir en el aire, estamos hablando de, che, ¿sabés que, este, toda Asia está enojada por esto? digo, y esto le ha pasado a Paul Verheaven, a De Palma, a, digo, a directores Worldwide, a gente que trabaja para el mundo, que la intención acá es, bueno, voy a hacer esto, le voy a subir el volumen al máximo, esto me voy a pasar, lo voy a gritar, para que, para que, para que pasemos del otro, para que pasemos del otro lado, para que ya parezca, ya sea demasiado obvio, que salgo, salga mal, igual las cosas salieron mal, sí, sí, no fue suficiente, no, evidentemente había que gritar un poco más, pero bueno, porque también pasa eso, este, cuando es tan obvio, ah, es tan obvio que quién va a creer, porque era tan obvio, claro, que no dale, demasiado obvio, sí, sí, y bueno, a veces, bueno, por eso existe la navaja de Ockham, que dice que a veces la solución más simple es la directa, no hay que dar tanta vuelta, a veces lo que parece es, claro, digo, por eso existe como teoría, pero tiene su contrateoría, ahora, lo que voy es, es, es este, una película atípica también dentro de la filmografía, digo, dentro de todo lo variopinto, que es la filmografía de Kubrick, esto es, medio un descuelgue, una película como que había quedado de otro momento, como, como McCartney sacando McCartney 3, con unos temas viejos, como, digo, claro, claro, es como esto que era una pequeña película de otro momento, que la hiciste ahora, porque, sí, es como que en la progresión de obras, queda, extraña, es extraño, que una película de Kubrick de ese año, viste, claro, viste que cuando, estás viendo, o a mí me pasa últimamente, que cuando ves una película, no te digo random, pero, en medio de nicho, igual le sacan la ficha a la década, ¿no? Yo estaba viendo el otro día, The Getaway y The Killer Elite, sí, son 70 puro, The Getaway y la de Pekingpa, sí, la de Pekingpa, 70 puro, ¿no? En todo sentido, ¿no? Después podemos diferenciar, pero violencia, ¿no? Cómo está rodado, todo, exactamente, los actores y demás, y después vi, Someone to Watch Over Me, de Ridley Scott, no, de Ridley Scott, no la de, la que hace después de Halloween, claro, esta es del 88, 89, fines de los 80, una especie de, como un falso, neo-noir, policial, con Tom Berenguer, y ahí vos veías que ya eran los 80, no los, o sea, ya Blade Runner igual se siente 80, ¿no? Por más que sea clase A, sí, pero es el comienzo, ¿no? Este es el final de los 80, esto ya es, ya vas viendo cómo esto, le está dando el pie de entrada a los thrillers que se vienen en los 90, sí, ¿no? Desde el Ciencias Inocentes, sí, y demás, de los 90 vi una, que es, Shattered, la de Peterson, Wolverine Peterson, y es exactamente eso, ¿no? Exactamente eso, y si vos agarrás todas esas películas del fin de los 80, Monkey Shines, ¿qué más hubo por ahí, ¿no? Sea of Love, la de Becker, todas esas son del mismo estilo, hay guay, Shattered, es raro que sea, uno no dice, esta es una película de los 90, ¿no? Más allá de que uno sabe que es pre-2000, no es como, es cierto, parece una película de este año, parece una película de Ari Aster, o una película que estaría cercana al horror, o algo por el estilo, o sea, una película independiente loca, sería, ¿no? una cosa del ántimo, pero menos extraña, pero por ahí iría, es rara, es una película, es un proyecto raro, por la parte, digo, el género, ¿qué es un drama? Es un thriller, tampoco es un thriller, es una película de suspenso, ¿no? Pero tiene suspenso, digo, es una película de Kubrick, rara, la última película de Kubrick, y no, no, digamos, corresponde a una agenda, él evidentemente siempre fue un tipo que sentía, o que tenía con los proyectos y las cajas de Kubrick, y esto que el otro, toda esa devoción y amor, y sentimiento de deber, entonces acá es muy raro, ¿no? Todos los tópicos, hay una cosa micro y macro, ¿no? Una pareja, sus problemas, sus fantasías, y después todo esto, todo este background, logia, ¿no? Y demás. Claro, claro, es medio como una especie de, bueno, ahora voy a desmenuzar una pareja, y de la desmenuzación de una pareja va a algo más grande, es como que va de lo chiquit, de el mundo se parte en una discusión de pareja, un cuarto, una pareja, y después tenemos una especie de, de orden mundial, encontrar la manija al mundo, claro, o de cosas que pasan que, este, no se advierten, si hay signos, le pasa a gente que tiene mucho dinero, digamos, la base, está mostrado el matrimonio de Nicole Kidman y Tom Cruise, como gente de Guita, aunque si pasa en un mundo de Guita, de hecho por eso terminan ahí, lo primero que busca es la billetera, sí, por eso, estamos, digo, eso está claro, está marcado, y no tiene que haber dudas, no le, digo, no es una historia que pasa en un departamento, en un apartamento de Manhattan, ¿pero sentís que lo que pasa dentro de la secta, impacta en todo el mundo? ¿o que solo impacta en la gente de Guita? No, la gente de Guita, yo creo que está mostrando, nos está mostrando, es como dice, vamos a robar también, la idea de Faretta, de que no hay clase media en Titanic, porque la clase media es la que ve la película, bueno, esta es una película donde tampoco hay clase media, entonces digo, hay una idea, hay gente, o que casi está arañando el sistema, como el señor de los disfraces, digamos, que podemos decir, bueno, es un comerciante, pero tampoco es un exitoso, y no hay, no, el público de la clase media, como diría Faretta, en este sentido, la idea de, bueno, nosotros tenemos que ver que esto pasa, nos está contando a la mayoría de un mundo que no conocemos. Lo que sí estoy seguro es que el personaje de Tom Cruise puede meter la nariz ahí, por estar en el estrato social en el que está, o sea, esta película no funciona de ninguna manera con un canillita, un canillita jamás llegaría a la puerta de esa mansión. No, 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 a mí me gusta mucho la escena con el pianista, cuando le cuenta todo. Claro. Porque me parece que hay algo que sucede en ese momento, que es una operación literaria muy buena y cinematográfica a la vez. A ver, quiero decir esto, uno diría que va en contra de todo lo que es cinemático, porque si se lo está contando en vez de mostrárselo, pero como está puesto en ese momento y cómo funciona el fuera de campo termina siendo más cinematográfico que si lo muestre. Lo digo porque generalmente uno dice un tipo contándole a otro de lo que se va a encontrar, que después es lo que se encuentra. Eso sería antiguo, eso sería antiguo, eso no va, mostrármelo, para qué. No, porque si contamos lo que va a haber igual, primero que tenemos que justificar las ganas del tipo de ir, y segundo, porque yo me acuerdo de estar diciendo, no, no te puedo creer que en la escena que viene este tipo va, no te lo puedo creer. O sea, ya me veía venir que estábamos yendo ahí. Digo, no, entonces pasa algo que genera eso, y va a ir, y mira lo que le está diciendo que es, y bueno, y funciona de manera espectacular. Hay un par de películas donde vi ese recurso, de contar lo que te vas a encontrar, donde contar lo que va a pasar, y funciona de una manera espectacular. Pero además es, viste que es ese primer plano, y está como la bola de cristal en el medio, la bola de la mesa, y es como que te diga el comienzo de The Fog, reunidos en una fogata, contando una historia de terror. Es muy bueno ese actor, es muy bueno ese actor también. Sí. Aparece muy poquito, pero es excelente. Es muy bueno. Está elegido perfecto, aparte, porque es un tipo que transmite eso, ¿no? Que transmite como, alguien jugado, bueno, yo soy pianista, pero tampoco le pasa a Lerner, ¿me entendés? Como, hay un pianista, tiene ese pianista, que vos decís, claro, este es el pianista el que le va a pasar. El turbión. Exacto, es el pianista que tiene esta frialdad de meterse en un lugar así, digo, tal, no, es un, eso me parece que está muy elegido, y aparece poco, pero le crees al tipo, loco, le crees, y le crees la, está muy bien trabajado como él, se vincula con Tom Cruise, le crees esa cosa de, que es amigo de antes, que lo conoce. Es que es él que, es él que no llegó, porque incluso son parecidos, están en, uno está saco blanco, y corbata negra, y el otro saco negro, y corbata blanca, o sea, cuando lo reconoce en el piano, lo reconoce con cariño, y le dice, mira quién está ahí, sí, claro, de hecho, obviamente, desde un lugar de trama, y no solo desde un lugar de trama, es por esa casualidad, que Tom Cruise llega a donde llega, o sea, solo cuando se da algo extraordinario, de esta manera, en la que justo el pianista, conoce a este tipo, se puede llegar a que un tipo, termine de manera equivocada, en esa fiesta, si no, jamás ese orden, se hubiese roto, y a mí me mata también ese detalle, me pongo a la venda a veces, y veo lo que pasa, como tampoco es que son tan geniales, con su sistema, y otra cosa que me vuelve loco, es este, también, la trampa, se dieron cuenta al segundo, porque no existe la segunda clave, eso es hermoso, eso es espectacular, porque quiere decir, de vuelta, o sea, como la carta robada, está a la vista, la respuesta era, no existe tal clave, sí, y aparte, como, te da a entender, que en realidad, nunca manejó nada, o sea, y vos fuiste él, cuando entraste, entonces hay algo, como que te dicen a vos, boludo, nunca tuvieron chance, ustedes no tuvieron chance, nunca en esto, digamos, está, en ese sentido, fíjate como la película muta, a poder, este, construir, ese punto de vista, total, y ese, digamos, porque uno dice, no es una película que a priori, trabaje con el espectador, la cuestión de identificación, con el punto de vista de Tom Cruise, y el hecho de ser Tom Cruise, en la película, digamos, tiene primero una mirada, como en tercera persona, y después, nosotros vamos a ser él, claro, o sea, tiene dos momentos, el momento que entramos al juego, momento, algo que me encanta de la película, tiene los momentos de mirar a cámara, cuando te miran a la cámara, que Tom Cruise llega, y mira al palco, y el tipo este, con esta máscara, que te das cuenta, que esa es la máscara del más, poronga del lugar, el pico, y ese te mira a cámara, yo me imagino, estando en el cine, hay un momento, a mí me perturban más, hay unos que lo miran antes, que lo mire ese, como uno que mira medio de cote, eso que hacen así, claro, hay una gente, hay uno como que lo mira, para, vos decís cuando, cuando, ese debe ser Pollack, claro, claro, vos decís cuando él está caminando con la chica, no, cuando él, cuando él está caminando por la chica, detrás hay otra pareja, que ve que la chica le habla a él, y después a la chica se la lleva, claro, uno entiende que esa pareja que está detrás, es la que le avisó al otro tipo, a que, che, pero mirá que esta, está hablando demasiado, llévatela, a mí me, ese momento que mira a cámara, este, te mira desde la platea, así es como, siento que estoy en un lugar que no tendría que estar, es que cuando entras en el pasillo, es subjetivo, claro, que sabes que se hace fundido, y estás entrando con él, cuando, cuando entras con el pasillo, y lo, y lo, y lo escrachan, si, bueno, lo que es terrible, del momento de saquese la máscara, que increíble, no, porque, que increíble, lo que sucede ahí, este, porque es, casi como si lo hubieran desnudado por completo, absolutamente, si, y por lo tanto, es una máscara nada más, es la cara, la cara que tiene él, de hecho, uno como espectador dice, no, no te la saques, no, algo de, no, no, bueno, pero no, pero no podés no sacarte la, también pasa eso, digo, en ese juego de autoridades simbólicas, o sea, también me parece que, por eso decía, él no está corriendo ningún peligro real, y sin embargo, debe ser la asesina que más miedo dan, claro, por todo lo que uno supone, que le podría pasar, pero que nadie, ni siquiera lo amenazó con nada, sáquese la máscara, y se saca la máscara, y vos decís, este tipo está en bolas, este tipo está perdido, y sin embargo, no pasa nada, el zoom a la mina cuando se entrega, salido de otra película, ¿no? Viste cuando la mina dice, llévenme a mí, y va, parece Tarantino, parece Django de repente la película. Bueno, porque creo que también hay algo de, un poco un gesto, este, casi de rebeldía contra sí mismo, de Kubrick, de, de repente romper, desordenarlo, y de repente como, pero viste, es como un, un total, un control freak haciéndose el loco, es eso, es un pequeño gesto. de hecho no es una película, no voy a decir que no es una película simétrica, ¿no? Pero no es, no, como The Shining, no es como Barry Lyndon, que vos estás viendo y decís, para nada, cada pausa es un plan. Casi que te saca de la película, ¿no? Porque, en esas otras películas, ¿no? Como que, estás viendo, claro, está todo tan ordenado. Está más sostenido en los lentes, y en las profundidades, y los espacios, que en la puesta tiene prodigios, como la escena del pool, digo, que tiene esa duración, que aparte la hicieron, esa fue la escena de la escalinata de The Shining, la escena más repetida, el plano más repetido, que casi Pollack lo mata, que Pollack no podía más, es el de la mesa de pool, es la escena que más hicieron en la película, creo que 80 veces, no me acuerdo, 90 y pico de veces, que es una escena eterna aparte, pero que es medio un prodigio, como está contada. Entonces digo, después no tiene set pieces demoledores, por lo que es, las complejidades, o las cosas, digo, es una película bastante, como la película chica, en términos de, bueno, está bien, esto que el otro, pero, es una noche, voy, dos departamentos, no vuelan, está bien que son esos departamentos, con ese nivel de detalle, y de, yo me imagino que está todo elegido, todo, porque, para un tipo que estaba acostumbrado a manejar el mundo, que manejar un departamento, bueno, lo va a manejar como si fuera el mundo, es impresionante, se decoró, quizás más invisible puede llegar a ser Kubrick, decís, en términos de, no, yo creo que Kubrick no es invisible nunca, en su estilo, es, en tal caso está en desarrollo, pero después de ciertos puntos de la carrera, ya se vuelve, porque Kubrick, digo, viendo su inicio, como fotógrafo, un fotógrafo extraordinario, si uno ve las fotografías de prensa, el trabajo de, de periodístico de Kubrick, es impecable, yo creo que, es un tipo que, al no provenir, digamos, no tener formación cinematográfica, en términos académicos, y sentir por ahí, tienes anécdota con Lucia Mbala, el director de fotografía de, de Killing, que corre en el carro, que esto que el otro, no sé si conocen la historia, en el rodaje de Killing, segunda, tercera jornada, está ese plano que entra Sterling Hayden, por la puerta y camina, atravesando, un típico plano de Kubrick, un traveling lateral, general, entonces, comienzan a armar el decorado, y Kubrick pone la vía traveling, dice, bueno, la vía acá, y entonces se va a hablar con los actores, a hacer una cosita, y aparece Lucia Mbala, el director de fotografía, y con el director de arte, empiezan a armar, y el director de arte le dice, te pido un favor, me corres, me podés correr el carro, un metro para allá, y Lucia Mbala le dice, si no te preocupes, agarro, le pongo un lente, y compenso, el metro que me falta, lo resuelvo, bueno, no hay problema, dale, si corre carro, y entonces vuelve Kubrick, y dice, este carro lo corrieron, sí, porque el de arte quiere, me pidió, por favor, pero yo le dije, no te preocupes, le dice Lucia Mbala, yo pongo un lente, que era un veterano, ya sabía, yo pongo un lente, y compensamos el metro que perdemos, no, no, quiero el carro ahí, no, pero pongo un lente, y se ve igual, no, no, el carro lo quiero ahí, no, pero, y ya, a la tercera vez que le trató de explicar, que realmente se iba a averiguar, desierto, no, tuvieron que hacerlo como Kubrick quería, volvieron a poner el carro, Kubrick tenía 25 años, Lucia Mbala era un, un, este, no, como si es un veterano, alguien que tenía toda la, la carrera encima, pero le hizo caso a Kubrick, y a ver, ¿qué peleó Kubrick en ese momento, si uno lo quiere correr del lugar del capricho? Yo creo que peleó, la idea de decir, no es lo mismo la distancia entre la cámara y el actor, no es lo mismo, digo, hay un montón, no es lo mismo, versus el otro, el otro es lo, claro, estaban discutiendo dos cosas distintas, porque no era lo mismo y es lo mismo, el segundo es donde te quieras depositar, digo, en términos de lo que ve el espectador, quizás es lo mismo, pero en términos de cómo trabajar, no es lo mismo, no es lo mismo que si yo digo que el carro va acá, vaya acá, aunque entonces acomodense ustedes, no es lo mismo que la cámara por algún motivo la vea en esta distancia, no es lo mismo, no es lo mismo que el director trabaje con la cámara acá, digo, insisto, corriéndonos del lugar de lucha de egos, y tratando de sacar algo más positivo, es lo mismo y no es lo mismo, podríamos decir que razón tenían los dos, hay veces que eso es negociable y hay veces que no, lo digo porque lo normal sería decir, qué boludo Kubrick, si era lo mismo, y hay veces que no es lo mismo, digo, no sé si ese era el caso, pero podemos dar una derecha. No, sí, aparte inclusive desde el lugar del capricho, que se haga lo que decide el director y no lo que decide otro, termina no siendo lo mismo a la hora de encarar el trabajo que sigue, o sea, el rodaje fue distinto a partir de que se robó como que... por ahí si le decías lo mismo, entrábamos en un mundo de lo mismo, o de viste, medio a buscar equivalencias y ya era tarde, entonces también Kubrick por ahí, consciente de su edad, versus el veterano, dijo, bueno, no sé de honesta y ya no tengo que discutir nada más, es muy difícil por eso la dirección muchísimas veces, porque la distancia entre una genialidad, la personalidad, cuidar la obra y un pelotudo absoluto son detalles, detalles de segundos. Además, se dicen tantas cosas de Kubrick respecto a cuántas veces, cada toma, esto que decías de la escena de Sidney Pollack, estaba viendo de los extras del Blu-ray, que Nicole Kidman decía, esto, porque la pregunta no está, pero dice, bueno, pero vos me estás diciendo, que todos sabíamos, y Cruz dice lo mismo, yo ya sabía que trabajar con él iba a ser un infierno, tuve que ir en un helicóptero a la casa, pero Kidman decía que lo que le hacía hacer a ella era, bueno, primero, cinco tomas, entre cinco y diez tomas, con la cámara, pero no se graba, no se graba, o sea, la cámara, ¿no? presente. raro, ya empezamos que es raro. A partir de la diez, cinco y diez, a partir de la diez, ya empieza a tomar otro color. Y después, sí, y después, una vez que, que lo hacía como él quería, le decía al actor o a la actriz, en este caso a Nicole Kidman, bueno, ahora hacelo como se te cante. Le daba la... Ahora hacelo como libre. Qué difícil trabajar. No, bueno, está bien, es difícil, pero no es lo mismo a que te diga... Voy a hacer ochenta veces lo mismo para... Exacto. Hay una idea, lo que pasa es que esa idea de la repetición, en Apunte del Cinematógrafo Bresson sugiere, yo no sé si está en Apunte del Cinematógrafo, porque es una idea de Bresson, que la verdad aparecía después de la toma cincuenta. Dice que hay algo que en el desgaste, en el fastidio, que en un momento deja salir la verdad. A mí me parece una idea, yo no voy a contradecir a Bresson, pero quiero decir, pero me parece que, porque también, para no contradecir a Bresson yo, creo en una idea que tiene Spielberg, que cree que el grado de excelencia de un actor está entre la toma cuatro y cinco. Y yo creo algo similar, yo creo que, creo lo que cree Spielberg, así me monto y me libero de esto. Así que Bresson, Spielberg y yo... claro, yo voto por Spielberg en la pelea esa. Pero yo creo que sí, que hay un grado de excelencia en la mayoría de los actores y actrices que está, que se encuentran en la toma cuatro, cinco, seis, después puede volver a aparecer, pero lo que vuelve a aparecer generalmente es muy parecido a lo que ya apareció. O sea, se vuelve como en un camino circular. Y después hay otro enemigo que me parece a mí muy importante que es el ensayo. Yo creo que el ensayo es un enemigo peligroso para los actores y las actrices porque en un momento entran en una especie de idealización del ensayo, como, ah, ahí nos había salido, y corren contra sí mismos, contra una idea que por otra parte no va a volver. Y que tampoco lo fue. Pero se quedan en eso. Hay una idealización de no nos salió, como, ahí nos había salido. Entonces, por eso generalmente la idea de firmemos el ensayo. En vez de ensayar, firmemos el ensayo directamente porque lo único que falta es que hagan, tengan el Oscar en la mano. Y después hay crueldades, digo, que ahí también el actor y actriz de cine empiezan a manejar muy bien que es la idea de ¿cuándo? ¿Me tengo que guardar cierta cosa para el plano corto? ¿Me tengo que guardar cierta cosa para mi plano? ¿Me tengo que guardar? No puedo jugar todos los porotos, todos los partidos. Hay algunos que pueden, súper dotados, pero no se puede. O sea, los buenos, los que tienen un poco o mucha experiencia, saben perfecto hacer eso. Entienden perfecto. No, obviedades de cuándo es un contraplano y no están en toma y están tirando referencia. se entiende como una especie de riquelme que elige cuándo deja. Este es mi momento, acá hay que jugarse las fichas. Lo entienden perfecto. Cuando el esfuerzo... ¿Cuándo va a ser aparte un esfuerzo que se va a ver? Digamos, si la cámara está a 15.000 metros y estamos haciendo otra cosa y bueno, juegan con eso porque son seres humanos que tienen que manejar sobre todo la energía en toda una jornada. Entonces, es generalmente... Exactamente. Saben cuándo hay que ir por los puntos. Sí, y además no sabes... Digo, depende de cómo trabaje cada director, pero tenemos actores que no le llevan todo el guión. O sea, dependiendo de vuelta o actores secundarios a los que se les esconde el guión o se les esconde las demás escenas. Solamente tienen sus partes. Entonces, acá en Night Watch Out las escenas de Nicole Kidman y Tom Cruise son todas separadas. Por supuesto. O sea, se para la pareja. No sabemos, claro, y no sabemos el orden de rodaje que también debe haber sido pergeniado por Kubrick en relación a lo que él quería lograr con ellos. Eso te iba a decir. ¿Cuánto querían ver? ¿Cuánto querían que el testigo? Digo, ¿cuánto servía que Nicole Kidman esté en el día del rodaje de la escena con las dos chicas? ¿Cuánto servía a efecto de esa otra escena de la discusión? ¿Cómo fue manejado eso en el plan de citaciones? ¿La citó a las tres para maquillarla con una maquilladora una al lado de la otra? Tenemos que decir, boludeces que nosotros desconocemos por ahí no existieron o por ahí recontra existieron. Que son cosas que van alrededor de eso. Una cosa es que vos filmes a la mañana un día y después el otro día no está citada Nicole y el día de la escena de Tom está o el día de la escena del baile. Ese viejo lo conoció, cruce, lo cruzó, tuvieron, lo vio, tuvieron una prueba de vestuario el mismo día. Son pavadas. Tarantino es conocido por hacer un montón de estas cosas. Un montón de esas cosas. Por hablar, por generar una especie de vida paralela en el rodaje donde juega con los vínculos que tienen los actores y actrices incluso, digo, quiero decir, todo muy inocente, por lo menos por lo que se sabe, quiero decir, pero siempre, siempre como generando ciertas tensiones menores o teniendo gestos que construyan, es como un barco, digo, las cosas que pasan en un barco para que un barco funcione, porque si en un barco no anda, digamos, la idea de los que están en la cabina que dan una orden a los que están en la caldera que activan un cozo y un rodaje es muy parecido a un barco en ese sentido. Los lugares donde come la gente, en el barrio de comida, son cosas que difícilmente sean azarosas, incluso aunque uno no las planee o no las tenga en mente, pero nunca son azarosas, jamás son azarosas. Digo, hay actores protagonistas que quieren comer o que están compenetrados y dentro de la escena que viene entonces necesitan su momento y se van y cosas, hay otros que necesitan estar con los técnicos y caerse de risa y olvidarse y hay veces que están en la misma escena los que viven de una manera el rodaje y los que la viven de otra. Digo, hay gente que necesita estar paveando un segundo antes de que digas acción pero porque parte de eso es cómo trabajan para poder hacerlo bien. Y el trabajo del director es decodificar todo eso. Y es que la sinfonía suene afinada en la misma escena por ejemplo yo conocí un gran actor no voy a decir su nombre gran actor a nivel expresivo gran actor a nivel a todo nivel técnico pero que no tenía el oído de recordar la afinación de dónde había quedado la escena si estábamos cambiando la cámara y había pasado una hora. Era como cuando un músico le dice para tiramos la la listo ahí voy con la canción se desafinan o sea hicimos el plano paramos para comer o estamos cambiando la cámara entonces se fue con un cigarrillo y el tipo se olvidó en el tono que veníamos y hay que volverle a recordar la la vos venías acá la listo y ahí acomoda según ese inicio cómo le queda todo otras cuestiones a veces distinguir velocidad de subactuación o sobreactuación vos escuchás la escena pero está bien actuado esto pero está corrida lo están diciendo rápido no es que lo están diciendo mal y a veces esa confusión de pero esto y se vuelve un flan todo porque todos los planos son de la misma escena todas las escenas son de la misma secuencia y todas las secuencias son de la misma película entonces es una tiene que sonar una canción una canción no mil y es y ahí empieza el equilibrio es muy muy complejo eso la afinación generalmente la mayoría de los de los directores tiene un puntapié inicial que tiene que ver a veces con el origen que tienen en el caso de Tarantino yo estoy convencido que lo que más entiende él de sus obras es la velocidad en la que hablan los personajes y construye la apuesta a través de esas velocidades digo si yo me decís ¿dónde planta la semilla? él sabe en su cabeza desde que escribió los guiones a qué velocidad se dice eso más que en qué tono a qué velocidad se dice eso hay un momento y los actores y actrices más permeables uno se da cuenta la nenita que habla con DiCaprio es Tarantino o sea hay un momento donde habla como Tarantino me tocas así con la mano y dice no, no, no es Tarantino hablando digo casi la nena pobrecita es chiquita imita muy bien es una actriz increíble pero no tiene el resto que tiene DiCaprio para sacarse el tono de Tarantino como le marca la escena y hacerla como él por otra parte no le actúas nada a DiCaprio a los actores uno no les actúa nada porque es una falta de respeto en el código mundial hay un gran director después le digo el nombre fuera de coso que hace eso y eso no se hace pero uno no le puede actuar a un actor o actriz uno le puede decir a Darín esto se dice así porque mereces que te pegue un cachetazo es un pegale así no, por eso por eso digo es parte de tiene que ver con una cosa casi implícita pero casi una regla de oro uno no puede hacer eso debe ser algo igual difícil de manejar porque supongo que como director y como en tu cabeza vos tenés la idea de cómo querés que quede uno debe tener que frenar el impulso es decir haceme un y hacerlo no porque igual es curioso porque lo que se termina aplaudiendo termina siendo lo más expresivo posible o sea eso que decía de Bardem o lo que pasa con algunos actores o actrices que son un poco más vamos a ponerlo del otro lado eh director de teatro ¿no? una clase de teatro a un actor le tenés que decir bueno mira vos se te acaba de no sé morir tu perro me acabo de enterar pero y podés romper toda la habitación tenés que romper toda la habitación podés gritar podés hacer lo que vos quieras y al otro actor decirle bueno mira se te acaba de morir tu perro pero no te podés mover no te podés mover no podés mover nada sí pero yo lo tengo que entender y lo que se aplaude es el primero el que rompe todo sí puede ser o sea como que se valora más el se valora más el bueno obviamente la explosión decís vos exacto sí 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 pues yo creo que sí puede ser que la pirotecnia o que entendamos digo también nos mal acostumbra al segundo se le dice inexpresivo ¿entendés? como frío mira hoy ha cambiado hoy hubo en la historia de la actuación lo que se sabe lo primero fechado es las dos corrientes de Constantin Stanislavski y Jesse Grotowski Stanislavski tiene una serie de libros que son tres libros muy importantes es más importante de toda la construcción del personaje es un clásico sobre la obra de Stanislavski se basa buena parte del teatro moderno del siglo XX el que deviene en los actores de método y Lee Strasberg y demás que tiene que ver con la memoria emotiva estos ejercicios en el ejercicio de la taza el famoso ejercicio de la taza de Niro y todo lo que proviene de adentro hacia afuera la idea de la emoción construye todo después estaba Jersey Grotowski como decíamos que creía que las cosas venían de afuera hacia adentro y finalmente y ya yo creo que en la segunda mitad del siglo XX comienza una cosa un poco más Grotowski si hoy uno actuara como Marlon Brando en la época de Elia Kazan uno estaría sobreactuando para todo el mundo porque hoy es historia de un matrimonio y está más construida a pesar de que hay pirotecnia explosiones drama sobre las lógicas de Grotowski que sobre la de Stanislavski es como decirlo el método de las acciones físicas el método de aquí ahora también llamado aquí ahora hay una idea no es necesario decirle a Dan Driver bueno vos tenés que pensar cada mujer con la que estuviste que es ella digo me imagino que con que él entienda dónde está parado y cómo se está vinculando con los elementos logra va a lograr la verdad y lo que nosotros leemos por verdad veía Mujercita la otra vez hablando de la factoría Gerwig Baumbach y uno también ve que lo que se busca es incluso en los diálogos cierta cierta liviandad cierta liviandad incluso en el drama incluso en las escenas intensas no hay más eso de Brando hoy digo no hay más eso se ha pasado ha quedado fue muy importante en un momento pero naturalmente fue superado se busca o lo que nosotros aceptamos como verosímil o como el deniro del irlandés o ciertas cosas son el deniro de buenos muchachos otra persona más allá de que son personajes distintos las búsquedas y los acentos son otros son otro grado de sutileza en ese sentido uno ve Manc después y todo esto lo tiro por la borda porque Manc es justamente el desborde parecido a eso que decíamos de Brando uno podría decir que estamos dentro de una película de época y buscar cierto mohino cierta apoyatura del periodo pero en líneas generales hoy se tiende más a eso que podríamos llamar quizá en el nivel bardem de sutileza en esa escena pero sí una cosa más orgánica orgánica más que realista o que estridente es raro porque justo mencionabas Little Woman y ahí medio que está entre lo indie y por momentos Disney es como por momentos parece un melodrama más coming of age es que hay dos mundos el mundo de Alcott y el mundo de Gerwig el mundo de Gerwig es el mundo es ese yo creo que Greta Gerwig encuentra la manera de decir lo que ella quiere decir en un texto que no le va a permitir decir lo que ella quiere decir porque Mujercitas no tiene ni un segundo de lo que el discurso de Greta Gerwig pide entonces inventa un recurso bastante piola que es la idea de enmarcar el relato en la escritura de la propia novela entonces hay un limbo donde no se entiende el personaje que le gusta a ella es la show o la Alcott que escribe Mujercitas digo la lucha contra el editor eso es lo que enmarca el relato ahora lo que hay en el medio chicas que se quieren casar y que esto que el otro hay algo que nos cierra sí pero Mujercitas es eso lo que pasa es que alguien debe haber leído Mujercita esto es re feminista y bueno porque se llama Mujercita pero no o sea digo quieren casarse sí pero lo curioso es que Alcott fíjate que loco la operación de Alcott de contar esa historia digamos ella en sí mismo es un statement Alcott como figura digamos y lo que ha trascendido de Mujercitas es la potencia de las imágenes la secuenciación el estilo no el discurso del estilo no lo que los personajes dicen sino como lo dicen Alcott es un genio es una escritora genial porque por su estilo no es que vino y en ese estilo también hubo un statement de empoderamiento que era bueno ella como artista que esto que lo otro a Gerwig eso no le interesó mucho que es la novela Mujercita entonces digo ¿cómo hago para contar esto de un modo acorde a lo que me interesa discutir hoy? y lo que hizo fue justamente eso marcar el relato desde la tensión con el editor y demás ahora se olvida es como que está hecho menesteroso el otro como me embola bueno está bien no sé se enamoró que se yo que se casen pero sin embargo si vos me preguntás a mí que recuerdo como lector de Mujercitas de chico es el momento que vende el pelo digamos las imágenes la iconografía de cómo Alcott construye la viñeta de bueno este es el problema esto sí nobleza obliga hay que decirlo está muy bien logrado la familiaridad las escenas que brillan son las que están todas las hermanas con la madre digo hay algo que sí está logrado en la onda pero si me preguntás y está un toque apurado de edición y que toque el otro digo es una película que tiene bemoles yo creo que lo curioso es que la versión de Winona Ryder y Susan Salom va a terminar siendo más recordada como la definitiva de Mujercitas no en el cine a pesar de la clásica anterior y esta que pretende una cosa medio pero además viste que tiene esta versión como muy por momentos hablabas de Tarantino hablando y acá ves es eso cuando no me acuerdo del nombre del personaje quedar monólogo del matrimonio y uno dice ese monólogo dentro de ese contexto es un monólogo de 2020 sí claro es el monólogo de Garvey 2020 bueno tiene la frase de vos no te vas a querer casar te vas a olvidar de él en cinco minutos nosotros vamos a ser geniales para siempre bueno y lo que pasa es que a ver yo entiendo lo que vio ella una oportunidad de un presupuestazo de un clásico pero Mujercitas cuenta lo que cuenta o sea si no cuenta lo que querés vos que cuente o como no cuenta lo que cuenta basado en los estándares de la época en la que se escribió insisto Luisa May Alcott es una genia por el poderío que tienen las imágenes y como está narrado ese libro es un libro apasionante entretenido contando cosas que por ahí no te interesan en lo más mínimo pero que es magistral como es que es bueno el estilo eso lo hace inmortal como es de hecho Hombrecito fue una basura entonces digo debe haber pasado eso y entonces ahí ya Greta Gerwig dispone un modo de presentar la historia que le permita decir lo que quiere decir bueno pero ese es un problema en general porque si uno lo piensa el otro día estaba leyendo sobre Einstein y decían algo así como que el cine político o el cine propaganda siempre existió porque estaba Einstein como si Einstein hubiese sido que está haciendo propaganda y cuando en realidad uno eso no lo recuerda uno recuerda la forma bueno lo que ha trascendido hoy se lo estudia en todas las escuelas de cine del mundo incluso hoy por ser uno de los primeros en poner de manifiesto en práctica y de manera tan acabada la teoría del montaje soviético es lo que ha trascendido pero pasa lo mismo fíjate en un cine que sí era de propaganda que es el de Lenin Riefenstahl digo y lo que se recuerda es todas las innovaciones de cámara que hay en Olimpia y en el triunfo del espíritu nadie recuerda la ideología de Tradi recordamos claramente quien encomendó las películas a qué fines servían y no hay manera de pasarle por arriba porque son películas básicamente con nazis conquistando el mundo o pretendiendo que lo hacen entonces digo no es que vamos a disfrazar un poco las intenciones sin embargo lo que ha trascendido lo que hace que estén esas copias de esos films en las escuelas de cine tiene que ver con la pericia técnica y las innovaciones que representaron entonces lo que ha trascendido siempre es el estilo digamos lo discursivo coyuntural momentáneo se ha disuelto siempre o sea la mayoría de las veces es como casi un un cliché decirlo pero es así o sea fue no una efectiva necesaria para su momento pero hoy lo que se estudia es eso ahí está el contexto histórico del acorazado y tal pero es la escena de la secalinata de Odessa y se la compara con el carrito de los intocables no hay no hay esta escena pero la pistola desnuda por supuesto por supuesto y justamente lo que se celebra es eso es como alguien que había sido alumno de Le Cule Job lleva al efecto Cule Job o la idea de la gramática del montaje a un nivel superior ahí no más dicho de otra forma sería imposible ver las películas de Lenny digamos de una forma convencional o sea directamente sería sería aberrante no bueno nadie pero quedó rápidamente quedó en desuso esa forma o sea entran ya presentadas por cada docente yo supongo que se seguirá haciendo en mi época pasó digamos nosotros nos dieron esas películas y no nos tuvieron que decir chicos pero no se conviertan en nazis no nos estamos enseñando a hacer nazis el profesor no aclaró que nos estaba adoctrinando en la juventud en la juventud hitleriana digo no era Jojo Rabi digo entendíamos y explicó muy bien digamos que lo que estábamos viendo era la invención de la cámara subacuática ciertas perspectivas como eso estuvo hecho y como se tomaron muchos elementos de esa película igual ojo porque el año pasado hace meses salió Warat 2 Warat 2 es eso Warat 2 es eso obviamente visto desde una mirada que puede ser más afín a cierto sector si querés latinoamericano lo saquemos de Estados Unidos pero es eso y ni siquiera es que estamos frente creo que esto lo discutimos pero ni siquiera es que estamos frente a una forma que uno dice bueno está bien está diciendo esto está haciendo propaganda pero lo sostiene no lo sostiene nada eso está tramposa la forma de Warat 2 lo que pasa es que yo siempre insisto con lo mismo esto es un poco a lo mejor general y no para escaparme de la discusión pero porque me parece que es la primera discusión aprender a leer aprender a leer el sentido del metalenguaje que es eso que estudiamos que era tan tedioso de objeto directo indirecto oración unimembre que nos enseñaban cuando nos enseñaban la construcción de discurso o de una unidad de discurso como una oración donde estábamos yendo aprender a leer que estoy leyendo que me están contando que estoy entendiendo que me está interesando conozco o conocí este último tiempo un montón de gente que era una clase de mi hijo de su película favorita era El Padrino gente grande gente con hijos gente con trabajos con bebés en la foto de Instagram cuando le decía ¿de qué trata El Padrino? ¿cómo? bueno ¿de la mafia? no, no, no ¿de qué trata? ¿qué tema discute? y ahí se lava la sangre parecía que en una pregunta que estaba fuera de lugar y me decían todos los años de El Padrino bueno, por eso mismo te estoy preguntando si es tu película favorita y la ves todos los años ¿de qué habla? no, bueno habla de y me empezaban familia, mafia no, no, no no me digas ni familia ni mafia ¿de qué habla? se confunde de qué habla con la trama bueno, por eso ¿qué hay arriba de la mesa? ¿qué viene a discutir la película? y parecía una pregunta totalmente fuera de lugar y eso es una pregunta que va a la par de cuando nos alfabetizamos cuando leemos y tenemos que entender qué leemos y ahí empieza un diálogo entre nosotros lectores nosotros televidentes nosotros oyentes mucho más rico que nos protege mucho más que nos conforma de un modo más suficiente que nos empodera para utilizar una palabra de total actualidad frente a cualquier cosa frente a cualquier discurso exterior que venga de la forma que venga porque leemos porque para, para, para ¿qué me estás contando? o sea pero no un ¿qué me estás contando policial? sino una puesta en claro de ¿qué nos vamos a sentar a discutir? o sea por eso decía claro como decís vos el tema no es no darse cuenta de qué está hablando el padrino sino de qué nos están hablando todo el tiempo lo importante no es que vos claro lo importante me parece para las personas en su vida cotidiana no es que no entiendan no es que tampoco es una cuestión de entender pero de advertir de qué discute el padrino sino de qué discute todos los días de nuestra vida qué discute nuestro trabajo qué discute nuestras relaciones pero ni siquiera hiciste la pregunta ¿por qué no es eso? intenté entenderlo y no lo entendí ni siquiera me lo pregunté no, no y rápidamente también se habla de cuando alguien intenta discutir sobre bueno sobre qué habla esto bueno ya se tira la carta de la subjetividad ¿no? bueno eso habla para vos eso ya ya es una cuestión de empujar hacia todo el mundo a vivir en modo trama te lo tomo si el otro viene y te dice para mí habla de esta otra cosa ahora para mí no habla de nada no existe entonces no me digas subjetivo o que eso es lo que te parece a vos si a vos no te parece otra cosa si a vos te parece otra cosa entiendo está cada uno viendo de su subjetividad ahora si vos me decís no, no, no claro por eso digo no renunciemos a esquivar el bulto es decir todo habla de algo por default la idea también otro eslogan pero la idea de la frase de todo es político si claro es cierto es cierto es verdad es como llegar al final del día y decir ¿qué pasó hoy? bueno me levanté fui al trabajo volví a mi casa bueno pero ¿qué pasó? eso es una especie de cronología del trama vamos a decir algo antipático pero solamente para pensar un poco y entretenernos el final de volver al futuro el final el mundo que postulan Semeckis y Gale lo que para Semeckis y Gale es el mundo arreglado es medio nefasto o sea pensaba en una pavada total qué interesante hubiera sido que Marty vuelva y que todo sigue igual claro es interesante también ¿no? como tuvo que arreglar pero lo único que salvo fue la existencia y tener un hermano una hermana un padre una madre digo qué interesante hubiera sido y piensen ustedes otra película totalmente distinta es si él vuelve y es lo mismo claro absolutamente el comentario termina siendo es lo mismo la lucha por la nada no no por la nada no por la nada no continuidad no porque lo que pone en claro eso que sea todo igual es que no importa ser jefe de nadie no importa tener guita no importa comprarte una camioneta negra no importa mulear al que te buleo porque así porque eso es Reagan o sea y no a ver estamos hablando de volver al futuro es una obra maestra tengo mi casa tengo el DeLorean tengo por favor boludeces no pero fíjate como se les escapa a ellos la idea de lo que es el mundo arreglado pero ese mundo arreglado es el mundo arreglado donde en la tele está blanco y negro que cuentan la historia de dos chiquitos que son adaptados por un broker de la bolsa que los convierte en millonarios y ese es el mundo donde Billy de Gremlins tiene problemas de guita y donde los cazafantamas tienen problemas de guita y donde digo son los 80 de Reagan donde la guita es una idea transversal donde en duro de matar roban por guita donde la guita más allá de los Gremlins de los fantasmas es un tema claro porque fíjate vos como la mayoría de las resoluciones de Back to the Future están asociadas a la guita a el tuboguita al final y ahora le terminó lavando el auto claro mirá mirá como el mundo ordenado es así el bully che para ahora con la guita te domino porque lo domina porque es su jefe su patrón entonces digo es más la problemática era que tenga un albanaco y que tenga guita sí bueno pero por supuesto entonces digo y eso habla del momento el que fue una obra digo eso es verlo en contexto y que sigue siendo maravillosa como es y que nos encante la película ¿no? y no pretender no porque digo es una boluda que la decimos ahora dos mil millones de años después una de las películas más queridas de la historia inapelable estamos de acuerdo tiene una cantidad de méritos que sobran dicho esto uno puede encontrar un rasgo de ese estilo que seguramente si lo charlas y por ahí se me quita y dice y la verdad es que quizá era pero pero ellos no ni lo mi nadie ni ellos ni la audiencia uno quería eso uno quería que se levante y arregló todo y la madre es otra y ¿no? ahora lo pensamos hoy insisto con el diario del recontra lunes ¿no? del lunes y decimos y mira si y mira si no y mira si era todo igual te contrapongo algo a eso el final de Secretaria Ejecutiva otra película que habla de la guita de Mike Nichols en un plano Mike Nichols le cambia el sentido a la obra ella Melanie Liffey quiere ser Secretaria Ejecutiva una película que habla de guita permanentemente le dan su oficina le dan su oficina y ella entra como si le hubieran dado un Oscar sonríe son el tema de Carly Simon la llaman por teléfono que bueno conseguiste tu trabajo y la cámara se aleja por la ventana y ves que hay 50 como ella increíble y ese solo plano cambia el sentido de la obra cambia el sentido de la obra completa si nos quedamos dentro de la oficina con ella hablando es una película se aleja la cámara y vos ves que es un panal de abeje que hay miles y que no pasó nada digo eso es un eso es la idea de la puesta en escena o de como un plano cambia el sentido de una obra en un movimiento entonces vuelvo a lo mismo Volver al futuro era otra película porque la idea era lo que él arregló fue el afecto lo que él arregló fue la existencia lo que él arregló es lo que vale la vida no lo que no ahora papá tiene plata digo lo ves y es como cuando en la búsqueda de la felicidad que si es una película que es un desastre uno se pone contento porque Will Smith tiene tarjeta de crédito uno celebra la entrada de un hombre al sistema que bueno ahora tiene un laburo como ahora lo tiene una corporación digo es un comercial de visa absolutamente absolutamente a destiempo estamos hablando de películas de los 80 total pero digo la hita en los 80 en la época de la regañana pero es casi imposible que vos no tengas en claro tengas en claro a Billy en el banco tengas en claro a los Casafantama que no que hay que comprar un auto digo en películas incluso ese estilo está atravesado eso es como impresionante como yo lo llamo comedias de la tarjeta de crédito donde los personajes compran cosas Billy Tom Hanks quisiera ser grande es una película donde se gasta guita compran compras cuando Harry conoció a Sarah también son películas de consumo sin ser películas que traten ese tema después tenés cosas más directas Wall Street después tenés obras de la época pero más allá y en la periferia en géneros digo que van por otro lado está está ahí en los boys digo la mudanza y que la madre es de determinada clase social entonces van con a vivir a lo del tío y digo siempre hay una idea de una conciencia de clase que no necesitaría por ahí ninguna película pero está el padre de Gremlin no le vende un invento a nadie él labura en un banco y ella sueña con irse digo son están totalmente conscientes de eso es un tema que podría ser olvidable pero no pero que está como un rasgo de época es como es como la tele en fin de los 70 comienza los 80 el enemigo por supuesto polter el taxi driver que le dispara el network claro la media la idea de la media también la idea de los medios por supuesto digo van pasando van pasando por etapas pero a raíz de lo de volver al futuro me llamaba la atención ¿no? como este que es el short match fly arreglado ¿no? es un tipo que palmea en la cola a la mujer que es como eso de repente es un winner ¿me entiendes? como casi una paradoja alguien me decía que era irónico no, no es irónico se les escapó la tortuga o sea quiero decir es como ellos creían siendo jóvenes también vamos a decir que Gail y Semecky eran gente muy joven creían que era arreglar un mundo ¿viste? pero es sorprendente pero es una cosa que me llama la atención lo pensaron canchero por supuesto como gino si pero el tema ese de la camioneta o sea es como es espectacular y por eso pensaba esa pavada imagínate si imagínate si volvía era todo igual ¿no? bueno hay algo en Náufrago de que corrige un poco eso por supuesto ¿sabes qué? hay algo que no me puedo olvidar y esto también está la camioneta está la camioneta por supuesto y me maravilla ¿usted se acuerda de esa escena de Náufrago? para mí me parece brillante porque logra el sentimiento cuando él ve toda la comida que hay en la celebración de vuelta que en un momento agarra un camarón un pedazo de cangrejo y lo mira como que lo mira como no puede ni tomar la comida tiene un y uno entiende lo que está pasando al tipo la mirada que tiene de eso que duerme en el piso es como no tiene sentido o sea no hay algo como que ya no puede si no puede conectar y está muy bien contado la verdad que está estupendamente bien contado en Tempo está Tom Hanks pero digo es como fantástico en ese sentido y si corrige está muy bien lo que decís en términos del materialismo es una película que justamente habla de todo lo contrario y aparte arranca en el corazón de FedEx y de esta historia entonces es increíble justamente es la más señalada o sea lo que estamos hablando de volver al futuro volver al futuro y sin embargo con Náufrago la primera curiosidad que aparece con la película es esta ah Náufrago es una publicidad de FedEx como si fuese la más servil en ese sentido y si queremos seguir con las pavadas que lo vinculan con volver al futuro se saca el reloj en el momento antes del accidente el tiempo hay cierta idea y conexión con lo que es el tiempo y llegar a tiempo pero viste que es el mismo número de volver al futuro yo ahora no me acuerdo exactamente cuál es el número que necesita para viajar ¿te acordás? 75.000 ah lo que está el accomplish que está logrando la meta que tiene sí 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 que es el mismo número que dice Tom Hanks en la presentación pero entonces hay algo es la respuesta acá ya el tiempo se va a hacer mucho más lento porque vas a estar solo sin nada sí casi respuesta sí sí bueno pero también la vuelta digamos si tomamos la isla como el limbo del 55 como un lugar donde también él va a ir a reutilizar reubicar recomponer y demás él va a arreglar el presente un golpe de suerte lo va a traer digo quiero decir no un rayo pero una idea también tiene un tiro en lo que hace largarse al vacío exactamente tiene y en vez de dejar una carta para el underground deja esa nota en la pared de la cueva digo en ese sentido hay una idea de viajes a un no lugar o un tiempo sí 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 y demás aunque uno es el pasado directamente y esto es como un limbo bueno pero es como el pasado sí claro porque volver a porque el vuelve a lo esencial es el medio Jesús totalmente de hecho vuelve muere resucita sí sí claro por supuesto lo dan por muerto sí 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 y en ese sentido la vuelta al presente arreglado contiene una respuesta muchísimo mayor en Náufrago que en Volver al Futuro no bueno una crítica claro una mirada el personaje aprendió este bueno pero también tiene que ver con la madurez una le pasa a un tipo un tipo un tipo que ya ha vivido la vida o las cosas o grandes mojones en la vida y otra cosa le pasa a un adolescente digo ahí es lógica las miradas las miradas que tienen el plano final con los dos caminos el plano final con los dos caminos sí justo mencionabas secretario ejecutiva y de graduado lo mismo si vuelves a casa de graduado el plano final claro si se van corriendo o sonriendo sí claro si cortas la sonrisa un rato más vos decís el mismo director Mike Nichols que decide quedarse un rato más y ahora qué ahí resignifica todo todo ese viaje que era la vida y ahora qué casi como bueno en 15 minutos estarán corriendo el otro no en realidad empezó la verdad el ensueño ese apasionado y la aventura es el comienzo después viene la vida digamos que algo verdadero que no va a tener quizá tanto tanta espectacularidad como ese acto fundante ya está ganaron y ahora a vivir era para tanto no yo sí era para tanto pero lo que pasa es que lo que viene ahora va a ser real va a ser va a tener va a perecer lo que viene ahora no va a tener ese estadio esa velocidad no van a tener tiempo de estar enamorados un año la misma persona sin que ser correspondido viviendo en una utopía romántica y tal van a vivir o sea es un la energía o toda la capacidad de amar y la capacidad de fantasear después se vuelve templanza y lo que uno negocia por esa templanza es esa capacidad energética uno quisiera la capacidad energética y la templanza pero esto no se puede pero es lo que uno quisiera siempre y es imposible no lo puede lograr nadie o sea yo regalaría la templanza a cualquiera que tiene esa cantidad de energía pero no la va a poder tomar solo se puede tomar cuando largaste la energía entonces es medio aburrido uno se vuelve más aburrido ni lo bueno es tan bueno ni lo malo es tan malo pero tampoco hay esos ascensores espectaculares claro y bueno es el chiste es terrible porque perdés siempre no ganaste ni allá ni ahora es una especie de péndulo que nunca llega no se pierde siempre gana siempre la casa si claro y si hacemos esa mirada analítica post 2000 ¿cuál? da la sensación de que post 2000 decíamos la televisión lo que se hoy sería más necesaria una película como un náufrago que lo que fue en la época que salió claro porque hoy sería más crítica sería ¿sabes lo que pasa? que me parece que las películas justo decía 2000 estoy tratando de ubicarme 40 años virgen en 2005 si bueno ahí tenés una película que se quiere correr y que vuelve ¿no? o sea se quiere correr el sistema y vuelve yo veo las películas de Adam McKay bueno ahí tenía el final el final debería haber sido que él sigue siendo el mismo nerdo si bueno pero los personajes de Apatú siempre cambian siempre aprenden y eso es triste son personajes hermosos pero que todos se convierten en otra cosa ninguno este ninguno resiste ninguno logra bueno este voy a hacer un poco y un poco me hizo llorar con la última película me hizo llorar este realmente me hizo llorar con la última película sobre todo por el personaje del pelado Eugenio Bilbur un actorazo un actorazo parte comediante pero un actor lo que hace en esa película es precioso es un personaje complejísimo miraba la película y decía de quién es la fotografía de esta película porque esto es una maravilla y era de Robert Elwitt el director de fotografía de Wee Nights y yo dije claro el acierto de este turro a Apatú es saber que si metes a Robert Elwitt que no es un director de fotografía de comedia te queda eso que es ese género que él mismo está perfeccionando inventando que no es ni una comedia ni un drama ni una película de chistes de Instagram ni una Mumblecore es todo pero tiene ese tono que por el momento es muy lindo y realmente este personaje es espectacular es un personaje incluso el personaje de Marisa Tomei también son personajes son más atractivos de protagonistas totalmente pero digo con unas dimensiones muy interesantes para el tipo de película que es y aquí iba con esto que generalmente los hace aprender a los personajes vos decías traigamos al 2000 que como sería hoy una película como Castaway si yo en realidad decía películas que quieren correrse y que terminan volviendo porque yo no creo que Volver al Futuro esto que decíamos se identifique en ese momento como una película que está postulando lo que hoy no yo creo que Volver al Futuro por eso decimos No Habrá Maestra una película absolutamente festiva que era bueno 2 más 2 4 me llevo 2 me quedan 6 y bueno y lo divertido y lo divertido que vuelva y ahora tiene la camioneta coso y cambió la vida nadie lo pensó tanto digo nosotros hacemos este chiste ahora mil años después de amargo desde la comodidad de nuestro tomando una coca por favor que vamos a decir somos unos pequeños insectos hablando de Dios pero digo pasa eso o sea este que película decís de hoy que se quiere correr claro porque me parece que del 2000 en adelante sobre todo del 2010 en adelante las películas se volvieron más discursivas o sea las películas son más parecieran a diferencia de Volver al Futuro que creo que lo que limpia a Volver al Futuro es que en ningún momento se pone en rol eleccionador o sea en ningún momento te dice mira esta es la aposta o sea es lo que sucede a los personajes y uno puede llegar a entender bla 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 pero si creo que en los últimos 10 años las películas se están poniendo en ese rol de bueno mira acá te voy a contar la aposta lo cual probablemente en 10, 20, 30 años no vayan a tener menos mucho menos no vayan a tener el mismo recuerdo no vayamos a ser tan hubo películas que quisieron hacer eso a ver no la aposta pero si hubo todo un cine en los 80 que era el cine que generalmente ganaba el Oscar la mejor película que eran películas no sé me acuerdo conduciendo a Miss Daisy como el ejemplo número 1 que parece una película de ahora en el mal sentido es un green book si por supuesto pero después que se yo Platón 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 es compleja porque yo creo que lo que tiene Platón tiene Elías y Elías es un personaje quiero decir este cuando uno se olvida el discurso de la película y ve los personajes y ve lo que es y lo que fue en medio de los 80 yo quería ganar el pelotón en la noche del Oscar que perdió todo porque perdió casi todo creo que no ganó nada yo quería ganar el pelotón y a mí yo tenía 11 años cuando la vi Elías me parecía esa cosa de Elías y el otro Barnes el personaje de Tom Berenguer eran como era divertido quiero decir eran claramente simbólicos eran claramente el malo de la cicatriz y el personaje crístico que es medio bueno y que quiere y que lo reta a Barnes porque se agarra una piña porque maltrata a los vietnamitas y está Charlie Gino en el medio pelotón es una película como qué sé yo bastante simplona o simple pero que tiene tiene esos personajes que son espectaculares Elías es espectacular la muerte de Elías es espectacular cuando ve de helicóptero y viene corriendo digo es espectacular pero decís que hoy sentís que hay más películas discursivas si bien ya existían siento que se hacen más viables o sea quiero decir hay una cuestión de mercado que permite que si vos tenés esto no sé si ustedes lo han contado lo han notado el final draft la última actualización del programa para escribir guiones más popular el estándar con el que se entregan los trabajos cuando uno trabaja para una compañía para afuera para un writer room para lo que sea tiene ahora un medidor de grados de representatividad y bueno esto evidentemente es una variable comercial o sea quiero decir cuando ven tu guión ven la cantidad de escenarios que lo mide también la cantidad de personajes y ven la cantidad ven el porcentaje de representación que hay en tu guión efectos de marcas viabilidad en el sistema de producción digo que si es una variable económica no es una variable moral no es que alguien es bueno del otro lado dice yo soy una buena persona y quiero hacer películas buenas no sabemos que hoy esto importa como una digamos una cosa realmente ¿por qué sentís que sigue existiendo aunque claramente esto sea una decisión muchísimo más ligada no muchísimo más estrictamente algo bueno ¿cómo vamos a poder vender esto a quién y demás como del otro lado muchas veces se sigue diciendo bueno es algo que suma porque si está si está en boga de lo que está bien si sirve para que el mundo sea más igualitario pero es que eso es una ruleta muy injusta porque el problema de esa ley no de que sume a ver a veces acierta la ruleta esa pero esa ruleta mañana dispone cualquier cosa como ha dispuesto la ruleta esa tiene todo tiene a dios al diablo a los apóstoles al anticristo en la misma ruleta y tiran y a veces cae cualquier cosa y por los mismos motivos no por los mismos resultados se ha legitimado cualquier barbaridad o sea a veces se legitiman cosas justas entonces te engaña la ruleta pero la ruleta es siempre ruleta o sea lo que hay que cuestionar no es por eso la discusión a veces se vuelve necia digamos se vuelve una discusión que no avanza y que se entorpece porque pareciera que lo que estamos discutiendo es ese aspecto de la ruleta y no 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 es en el plano general que es parte de una ruleta no no entonces se confunde la discusión que te parece mal que haya representación en una película no no me parece pésimo que sea una variable financiera crees que está ligado a lo que estábamos hablando en términos de leer viste que habías dicho viste que habías dicho esto de la persona que le pregunta bueno de qué trata el padrino esto de bueno yo cuando soy grande aprendo a leer y ya no me como todos los apos ¿sabes que me desconcertó por ejemplo para esto que les quería contar me desconcertó bueno che pero no se la agarren con Wonder Woman es una película de superhéroes corte Pantera Negra nos vino a mostrar que un mundo justo es posible quiero decir para para yo o te compro una o te compro la otra no te puedo comprar las dos si sale bien o si sale mal ¿importa? ¿es importante lo que pasa con los superhéroes en términos de construcción cultural y social? ¿sí o no? si es importante es importante siempre y si no es importante no es importante nunca no es importante cuando sale bien la película y es no importante cuando sale mal porque si no son vivísimos digo contame cómo son las reglas ¿es importante? ¿está pasando por acá? buenísimo nos quedamos ahí entonces cuando sale mal lo cuestionamos con el peso de un lugar que evidentemente es el único terreno de discusión posible ¿no? es como ha pasado con el fútbol esto para llevarlo al otro ámbito es gravísimo cuando nos conviene es una pavache también cuando nos conviene entonces digo no puedo estar menguando de una punta a la otra según lo que querramos decir y esto ha pasado naturalmente ahora bueno loco dale Wonder Woman hay que divertirse no lo analicen como si fuera el padrino entonces no me analice Black Panther como si fuera el padrino digo listo pará pará te lo compro buenísimo nos relajamos todos pero nos relajamos también después aparte como si se analizase el padrino no pero por eso digo pongámonos de acuerdo yo digo pongámonos de acuerdo cuéntenme cómo es y vamos todos atrás de esa idea pero si no es muy esquizofrénica pero aparte me la estás rebajando ¿no? si me estás diciendo es una película de superhéroes eso es la defensa es una película vos me estás diciendo eso es una no no si hace cinco minutos vuelvo a decir me dijiste que acá estábamos resolviendo los grandes temas discutiendo los grandes temas de coyuntura bueno entonces demos la atención la atención pertinente yo no tengo nada a priori en contra de los géneros los géneros pueden ser y han sido históricamente lugares maravillosos de discusión y de arenas de tratamiento de un montón de cuestiones muy interesantes de la existencia ahora pongámonos de acuerdo canónicamente de que estamos hablando y de que manera los tomamos porque si no es una especie de vale todo de acuerdo a lo que quiero decir lo acomodo sobre la marcha a mí me parece que va a ser interesante la teoría que se puede erigir a través de lo que ha sido el cine de superhéroes o el crecimiento de la industria en relación a eso es un fenómeno innegable que es lo último que mueve grandes números y demás listo buenísimo vendrá una teoría podremos dictaminar dentro del mismo esquema que es una obra maestra que es una película más o menos que es dentro siendo justos comparando el propio género con el propio género no cayendo incurriendo en el error de los que decían que el exorcista era una basura porque estaba el diablo y no podían medir o entender la brillantez que tenían no perdamos de nuevo el tiempo y en algún momento se va a poder decir pero Iron Man 1 ¿cuánto mejor es que Iron Man 2? ¿cuánto mejor es? digo con cierta propiedad y una discusión interesante se puede creo o no por ejemplo no es lo mismo hablar de Logan de Mango que hablar de no pero digo pero ponele que si es cierto y está dentro del mismo género pero incluso dentro del Marvel Cinematic Universe incluso dentro de esa saga podés encontrar diferentes aspectos diferentes pericias diferentes propuestas diferentes niveles de guión diferentes ideas diferentes encares un Doctor Strange no es un Thor 2 no 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 digo Winter Soldier dentro de la filmografía lo ruso no es qué sé yo Civil War no sé digo pueden haber cosas otra vez fui a comer con Diego Kaplan que es un amigo muy querido un director que admiro muchísimo y yo hacía de ustedes o yo hacía del amargo yo le decía pero Diego ahora imaginate que la mayoría de las películas se vean en pantallas más pequeñas o el cine yo hacía de eso de la nostalgia y Diego me pegó un sopapo me dijo y bueno el cine siempre tuvo obstrucciones siempre compitió contra algo siempre tuvo que ver y a lo mejor hay que aprender a narrar para eso y la verdad que qué querés que te diga me dejó pensando dije sí hay que romper algunos papeles y ahora hay menos planos generales y ahora hay menos planos generales qué querés te diga hermano porque esos directores de la época dorada si bien tenían interlocutores que yo creo eran gente de cine y era otro tipo también tenían tensiones y también peleaban contra algo y también tenían no existió nunca un universo de bueno hagan lo que quieran a un nivel sostenido en el tiempo no ha habido cosas momentáneas pero y me pareció interesante lo que dijo me dijo y si ahora es así y le dije sí pero pero que es así porque la habitación se va chicando es así porque me dijo y si ahora es así tenés que aprender a que sea así digo y hablaba con Gabriel Medina de como nosotros criados en la universidad en la época criados para filmar en filmico no estoy hablando solo de cargar un chasis o de lo que sea nuestro nuestro vínculo con la cámara el día de hoy es como si estuviéramos trabajando con filmico claro inconscientemente yo filmo como si me vaya como si me fuera a faltar material nunca filmo con la conciencia de lo infinito que no es infinito tampoco porque el tiempo no es infinito pero nosotros nos educaron a un vínculo en relación al plano como si el plano fuera único y te juro que aunque veas que hay tarjetas y que esto y que lo otro no lográs desprenderte porque te educaron así porque los años de universidad vos tus ejercicios los hiciste en esa clave y tus apreciaciones de cómo se descomponía una escena fueron en esa clave entonces lo tenés grabado en la cabeza y lo comentábamos con Medina decíamos nosotros pensamos la apuesta como si fuera fílmico aunque tengamos consciente la lógica digital o sea la pensamos así está pensado así pensamos en fílmico entonces digo es desaprender también que cosas soportan la traslación que cosas yo había agarrado unos planos del irlandés le saqué unas capturas un plano que están sentados Pesci y De Niro en una mesa y fui al plano que está sentado Matthew McConaughey y DiCaprio en una mesa con perspectivas similares mismo director de fotografía mismo director y otros lentes y otro tamaño en pantalla y la proporción de los sobreimpresos de Low Wall Street no es la proporción de los sobreimpresos del irlandés el irlandés tiene sobreimpresos para ser visto en una tele no en el cine las proporciones ¿no? y la cantidad de planos generales poquísimos todo cerrado se me ocurre que hasta va a haber una biblia de estilo que pide tantos planos no generales llamémosle cada tanto tiempo porque es el mismo director y sin embargo el mismo director y una película no estoy comparando con bueno muchachos que es el 89 no estamos hablando de una película de hace 5, 8, 6 años digo tanto cambió tanto piensa distinto un plano de dos tipos sentado en una mesa y los comparás los lentes son distintos y de Niro se ve gigante acá todo ese espacio ocupa y en la otra tenés aire a los costados aire arriba abajo centrada a la mesa ves los dos planos no lo podés creer mismas perspectivas pero esto lo firmó el mismo señor bueno Mank Mank es el ejemplo más lo que pasa es que Mank ni siquiera me parece una película de Fincher como como Mank que te pareció Mank no hay que te puedo decir cuando me contaron el proyecto me pasa paso por estos estadios que deben haber pasado un montón de fanáticos cuando te cuentan el proyecto soñás imaginás un montón de cosas cuando ves el trailer empezás a desimaginar algunas pero decís bueno lo mejor me están guardando lo mejor y cuando ves la película no puedes creerlo digo pero estoy hablando de Fincher un tipo que tengo todas las películas en Blu-ray ¿me entendés? un monstruo o sea me sorprendo me quedo bueno qué sé yo un genio tendrá su motivo no es como a lo mejor a veces uno no entiende que las cosas cambian o que hay búsquedas o que detrás hay ideas o que está haciendo el tipo haciendo esa película de esa manera bueno yo lo que sí sé y estos son gestos que están a la vista es que Netflix quiere un Oscar eso es lo que más se sabe eso te iba a decir ¿cuál es la lectura esta? bueno me la estabas correspondiendo pero el plano final de Mank el Oscar Mank y el Oscar bueno más allá de Netflix porque el plano final de una película uno entiende que bueno un director cuando te sentás a hablar con Netflix no es que Netflix te dice bueno hace lo que se te cante pasa eso pero ¿no tiene la decisión sobre el plano final de la película? David Fincher sí pero yo creo que es el plano que él cree digamos a ver yo escuché muchas clases de Fincher o uno lee los reportajes y parece que es una persona que tiene muy en claro digo si uno revisa el comienzo de la carrera de Fincher o propaganda o la fundación de propaganda films o Alien 3 o de los videos de Madonna a tal y cual cosa uno entiende que es una persona que no solo tiene una pericia enorme en el arte de la dirección sino que entiende mucho el negocio ¿no? que entiende de manejo industrial de cosas que se hablan que están tan lejos de nuestra apreciación como espectadores que tantos motivos hay que bueno y decís claro esto es una cantidad de motivos de motivos infernales es como una vez me tengo un amigo que fue a Malvinas que peleó en Malvinas y una vez me dijo me dijo Seba en las trincheras se dispara con el rifle sobre la trinchera sin ver no se tira como en el cine claro se tira así y ojalá le pegues a algo nadie se asoma a tirar como si fuera el sargento Sanders en combate porque te matan si haces eso tirás así tiran todos los soldados así y uno se imagina ver una película de guerra que triste sería ver gente tirando sin verse a ver si le pegan algo pero se tira así y bueno y muchas veces uno habla de cine y supone y sueña y discute y hacer una película a veces es manejar un avión en una tormenta nadie piensa nada piensan en llegar a la otra orilla o que el avión aterrice nadie está bueno sería conveniente digo es una es terrible entonces está tan lejos la apreciación que podemos tener charlando pensando a veces que hay y andá a ver cómo fue esa tormenta cómo cuánto se movió el avión y qué pasó digo porque a veces está ese misterio y que explicaría tanto pero bueno parte de la magia es que nuestras ideas a veces corresponden a veces le ganan a veces logran ser asertivas y a veces tienen esa información incompleta que es como qué sé yo hermano qué sé yo o sea qué sé yo es como uno decide sobre tantos problemas de tanta manera distintas que no gracias que aterrizó qué me importa no no gracias que aterrizamos digo es una de las cosas más difíciles de vos crees que esa mística espilveriana o esa idea de estamos en el rodaje y tuki tuki va a durar un mes o va a durar dos meses con la preproducción o tres y a las 72 horas se fue y sos una persona con problemas los cuales quieres resolver y no te y no hay manera que te acuerdes en ese momento no pero el cine que bueno es el cine sos un un señor con problemas destrezado que quiere llegar a otra orilla no hay no hay magia y podés desalentarte mucho si estás esperando esa magia o sentirte que sos pésimo porque no está esa magia hay una alegría a ver no voy a decirlo obvio pero hay algo que tiene que es muy distinto a tu expectativa de ese momento tu sueño ese momento está plagado de y después encontrás la belleza cuando tenés la oportunidad de hacerlo por lo menos un par de veces encontrás esa otra sí magia de ese momento pero que no es lo que vos tenías en la cabeza no tiene nada que ver no tiene nada que ver nada que ver nada que ver y sobre todo yo había filmado mucho pero descontinuo vivir haciendo una película a la semana no sabés en qué día vivís a la semana soñás con la jornada del otro día vivís adentro de la película no es muy difícil explicar bueno es como se recortó el tiempo no hay nada no hay nada no hay diario no hay no hay nada no hay noticias no hay solo hay esa vida vos vivís adentro una especie de de cosa que hay que hacer que nadie entiende bien por qué porque como un juego tampoco es un trabajo tampoco estamos haciendo un edificio que es como bueno estamos haciendo una actividad que nos permite hay gente disfrazada gente que tiene problemas absurdos como no encuentro los aros no encuentro los aros como todo es muy ridículo nadie tiene un problema real pero todos están jugando a que esos problemas son los problemas más importantes del mundo entonces es muy loco porque si nos juntamos en una oficina hablamos de la vida hablamos de fútbol y laburamos esto es como no nos consumió un juego de rol que nos consumió a todos nos ponemos cosas la gente tiene handis o sea es como una como jugar de un modo tan sistematizado con gente que la están disfrazando en un rincón o sea que con ropa que no es de ellos dicen no bueno todo es ridículo ¿me entendés? como un juego a adultos y entonces es otra energía que uno que uno entendería por mágica de ese momento y no la que uno tenía en la cabeza yo le quería ah iba pero quedó de ojos bien cerrados sobre la idea sobre no se puede devolver pero viste que a veces se dice que Kubrick no como que no tiene una idea del mundo o se lo asocia puramente al capricho del plano perfecto y demás y me parece las velas de Barri Lindo como más al mito claro más a lo meramente ordenado a lo mecánico a lo técnico y me parece que un juego bien cerrado es una película que tiene una clara idea del mundo y un poco entra en la línea de lo que decía Citric al principio de que bueno si va a ser la última acá va medio one upon a time también me parece en ese sentido tarantinesco la idea la idea de las velas es una idea del mundo la idea del plano perfecto es una idea del mundo su postulado estético es una idea del mundo en sí misma si entiendo de manera lateral y casi te diría que no porque el sistema se hace tan célebre como la obra o en tal caso este que se yo Kubrick se encarga de que eso sea constitutivo digo es innegable me refiero a en esta película están estos tipos que manejan el mundo no está bien estoy de acuerdo pero yo creo que que los rasgos estéticos de Kubrick ya son suficiente discurso como para pedirle un discurso no digo que vos lo estés haciendo lo que digo es a mí me parece que ahí en sí mismo hay una idea del mundo pero una idea del mundo del trabajo la labor el mundo la genialidad Kubrick era un genio mucho más que un director de cine mucho menos que un director de cine cuando digo mucho menos hago el juego de hubiera sido un genio en cualquier disciplina hubiera sido un genio editando libros hubiera sido un genio como escritor hubiera sido un genio vendiendo autos un genio alguien con temperamento genial con una capacidad de inventar un lenguaje propio y que ese lenguaje sea totalmente efectivo en términos estructurales impecable limpio digo un genio un tipo con aptitud genial entonces esos genios atraviesan una disciplina la desempeñan de un modo único incomparable y bueno digo se discute al día de hoy cambió la historia del cine es uno de los mejores diez directores de la historia quién es el mejor director de la historia bueno esas cosas listas de las cuales se gusta mucho por estos tiempos si no me preguntás si no obviamente John Ford es el director de cine más grande de todos los tiempos o Hitchcock o ahí peleado cabeza a cabeza o no importa y Kubrick está muy lejos de los postulados por los cuales podríamos decir que Ford y Hitchcock son los mejores de la historia o están ahí arriba con los mejores de la historia o lo que sea pero también hay que decir que el temperamento genial de Kubrick es parecido al de los genios que uno no sea Mozart y John Ford no es parecido a Mozart y Hitchcock tampoco o sea quiero decir está asociado lo kubrickiano yo lo asocio más a ese tipo de temper a ese tipo de impronta cuando se dice que es un genio Lennon cuando se dice que es un genio no sé el genio la cosa amorfa digamos Faretta siempre dice que el genio reduce el azar a cero yo creo que el genio digo Faretta dice eso y lo direcciona y entonces le otorga a Hitchcock la idea del genio yo creo que hay algo de eso en el caso Hitchcockiano si uno quiere medir el genio Hitchcockiano puede decir sí el control ahora fíjate que el control de Hitchcock no es el control de Kubrick hablando de controles ¿no? sí, sí, sí Hitchcock también es conocido o está la idea de que no genera todo un sistema que él no podría no ir al rodaje la película sea igual bueno Kubrick no Kubrick si no va al rodaje la película no se hace porque Kubrick es como un director una sinfónica de mente que es el único que en definitiva sabe cuando se dice que Hitchcock puede no ir al rodaje es esto que les decía de las partes reutilizables es tan clara la línea que maneja y tan perfecto lo que ha diseñado que lo puede dirigir un mono o sea que dirigirlo es diseñarlo Kubrick no Kubrick tiene que ir tiene que poner el cuerpo y sí y aparte porque solo puede ejecutar él la partitura esa porque va a estar llena de cosas que el otro no va a entender digo no sé usted está en los gestos de Hitchcock trabajaba con Edith Head y trabajaba con Saul Bass y trabajaba y yo entiendo que él supervisaba hablaba y demás y discutían y se agarraron a piña pero ¿cuánto le podía ¿cuánto? Hitchcock no sabía más de Tristán y Solda que Bernard Herrmann ¿cuánto le podía decir? ¿cuánto le podía pedir? digo le podía decir más esto y más lo otro pero no sabía lo que era una círculo de quinta ¿me entiendes lo que quiero decir? sí, sí, sí ¿qué le podía decir? le dije sí Edith me encanta que le hiciste este vestuario a Kim Novak y es una rubia vestida de verde y uno la reconoce sí ahora Kubrick da la sensación de ese tipo que sí iba a discutir con Bernard Herrmann Tristán y Solda porque era un tipo encerrado en una casa leyendo libros todos los días y poniéndose a la altura de Bernard Herrmann de Dijed ¿sí? de otro tipo de idea del control ¿no? otro tipo de ni mejor ni peor distinto otro procedimiento entonces digo Scorsese tampoco uno se lo imagina en eso me imagino sí claro que le importa la ropa del irlandés pero se entiende se entiende la medida lógica sí, sí, sí tráiganme 25 anillos para que tengan el dedo y yo voy a elegir bueno, sí, sí está bien parece un anillo como el que sonido y no lo hace digo, es un genio el cine no, no, lo encuentra más raro o sea, quizás sí está en otro lado el acento está en otro lado Scorsese es un montajista Scorsese tiene fe en la dialéctica en la dinámica y en el montaje porque su origen es el de un montajista porque su socia número uno es montajista y porque él entra por la puerta del montaje Spielberg entra por la puerta de la dirección y los directores que creen que plantean y sueñan desde el montaje y de la dirección también son dos temperamentos distintos geniales los dos pero digo De Palma es natural bond director De Palma creen la apuesta más que en el montaje los trabajos de Paul Hirsch en relación a la obra de De Palma deben haber sido más o menos ritmo ¿te parece esto? pero detalles pero el trabajo en Star Wars de Paul Hirsch no es ese con Marcia Lucas cambiándose fragmentos para armarlo quiero decir es el mismo editor pero no trabaja de modo igual si uno ve El Padrino la apuesta del Padrino no es el fuerte del Padrino te puedo nombrar cinco cosas que van antes que la apuesta el vestuario de la iluminación el trabajo de Gordon Willis el trabajo de las actuaciones el trabajo del arte el trabajo de la música todo eso y preocupa de dónde viene era dramaturgo estudiaba artes escénicas está más vinculado al teatro a la cosa integral no es un tipo que piensa que la cámara es la linterna mágica o por donde pasa todo es un elemento más se filma también eso pero está todo en la misma sintonía entonces empezás a ver esos detalles y decís ah claro bueno por eso es así esta película y es así esta otra película que son obras maestras cada una a su modo Fredkin lo mismo Fredkin también es un tipo de actores si me creo en los actores voy a creer en todo aunque la puesta en escena voy a decir esto espero que no levante polvareda la puesta en escena del exorcista es mucho más certera que la del padrino la puesta en escena no estoy diciendo que la película es mejor no estoy haciendo un juicio de valor ni siquiera de una por sobre la otra estoy diciendo que el trabajo de puesta de una es más no sé cómo explicarlo ordenada más acorde puedo ver la línea de las intenciones claro hay una escena donde va el detective a la casa de la mamá de ¿cómo se llama la madre de Regan? Chris Chris era? no sé el personaje de ¿cómo se llamaba? creo que se llamaba Chris actriz bueno una escena donde va el detective mientras buscas el nombre y la escena está construida como un reloj de arena planos generales que se van achicando llegan al clímax del centro de la escena y después se empieza a abrir y uno lo ve y es como para pasar en los colegios como miren lo que es la precisión en la puesta línea clara de la intención de lo que este tipo quiso hacer tuqui tuqui que esto que el otro Chris bueno y en el padrino hay cosas que no entiendo no porque haya que entender todo pero es como un poco más anárquicas un poco más libres un poco más vamos viendo un poco más el montaje va a decidir un poco y es una obra maestra digo son diferentes caminos no no la diligencia de John Ford es línea clara pura está chidrado lo mismo está chidrado también es un canto al bardo pero digo pero la hizo pero el bardo ese lo hizo un genio no lo hizo mi primo o sea la diferencia entre un bardo hecho por un genio y hecho por mi primo es que el bardo hecho por un genio es genial digo pero uno no podría imitar eso en cambio si vos agarrás Psycho Psycho es una clase de puesta del primer plano al último podés robarle a Psycho porque es tan inmortal y tan fundante que son piezas de relojería pero de un nivel totémico Hitchcock no te va a dejar a gamba nunca lo imitás y ganás o sea imitarlo quiero decir a ver cómo resolvió pero copiar la resolución o sea son piezas de una potencia tan grande en términos de bueno esto es así esto se hace así bueno y funciona funciona porque funciona en el cine porque funciona lo que este tipo inventó el lenguaje ahora hay otros directores que no podés hacer eso porque todo es una apuesta integral Lucrecia Martel David Lynch Puñuel tienen su dialéctica propia tienen su caligrafía propia no podés imitarlo es como Robert Cram o Jack Kirby Jack Kirby sería Hitchcock y Cram es Cram solo él pudo dibujar como él y llegar a eso crees que para tener esa caligrafía propia primero hay que entender el clásico no son temperamentos son temperamentos son temperamentos son temperamentos no hay que armar para desarmar uno no uno tiene que entender que Lynch sale a hacer lo que siente como Spielberg sale a hacer lo que siente ni Spielberg puede hacerse el Lynch ni Lynch el Spielberg Tarkovsky ellos entienden o sea es como un pintor el tipo siente así y prueba de esa contundencia esa convicción es lo que han logrado porque es como David Lynch en Blue Velvet todo el tiempo quiere mostrar que es una película quiere filmar los departamentos como si fueran decorados o sea la idea del Noir de los 40 bien presente que no parezca real la película digo y es una búsqueda y es una apuesta y el tipo se le fue la vida en eso quiero decir a veces hay un error como creer que hay alguien que se hace el complicado y otro que se hace el simplón y después terminamos descubriendo que ni el complicado era tan que se hacía el complicado y era alguien sintiendo lo que quería hacer y el simplón a veces tiene complicaciones más grandes o sea no hay un no quiero que me entiendan porque el que hace eso es muy mediocre se descubre rápidamente el que se hace loco decís el que hace cómo hacerse loco por eso decía lo de Tarkovsky porque cuántos imitadores ha habido de Tarkovsky que nunca llegaron pero ni a un cuarto bueno porque el problema es que uno quiere que uno se espeja claro uno nunca quiere ser este Michael Ritchie el director de Fletch uno nunca quiere y alguien quiso ser digo no no uno anda tiene los los dioses sagrados y también están los miles de extraordinarios artistas este no directoras y directores alucinantes que que no nadie no tienen box set de su obra y que son espectaculares digo porque pareciera que esto es Scorsese o el infierno y no 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 es así pero un montón y digo muy buenos muy buenos de verdad muy buenos con cosas para aprender admirable digo quiero decir hacer cine o tener ese trabajo o pensarse dentro de eso también es esa chance como como historia o nada hay que hacer claro no se puede vivir así no se achica la puerta aparte no es como un chico soñó que jugaba al fútbol digo no es Maradona o nada jugar en primera hacer un gol o jugar en también en la primera división de un club aunque sea del ascenso quiero decir ser futbolista es un montón de cosas y a veces pareciera que el cine es eso es hay que ir ganarse el Oscar o no hiciste cine nunca y bueno es un poco cruel injusto mentira y un montón de cosas más o sea la alegría de vivir ese momento de lo que es hacer una película o trabajar con cine o pensarse en cine o un montón de cosas son cosas más próximas y no parece que es un olimpo gélido donde pero los directores de cine lo saben eso es como los futbolistas los futbolistas viste que tienen un respeto corporativo muy grande o sea futbolista para un futbolista es futbolista a todos los futbolistas no es que no no pete jugaba o sea no todos lo son bueno yo creo que la gente que sabe lo difícil que hace una película piensa lo mismo de los que hacen película o sea la gente que lo ha hecho en serio que lo hace que bueno entienden lo que ha pasado en su escala pero no establecen nunca esa diferencia me parece que es parte del aprendizaje templado que decíamos antes de poder entender que es parte de la experiencia ¿agamos? ¿sí? ¿an cierre? ¿querés cerrar vos? yo arranqué como quieras ok bueno Seba te agradecemos por haber venido a hablar ya no sé cuánto tiempo dos horas y media dos horas y media bien perfecto ¿estás bien? ¿estuviste cómodo? ¿te sentiste cómodo? sí muy cómodo espero que no hayamos dicho nada que moleste a nadie seguramente sí seguramente sí ojalá sí ¿no? porque bueno algo está generando te agradecemos nuevamente por venir ojalá podamos tenerte pronto nuevamente con todo el staff porque hoy no han podido estar Manu y Juanma exacto mesa reducida ¿alguna palabra? gracias por venir volveré un gusto un gusto un gusto un gusto un gusto